¡Polobaner! No, porque está casada Ah, es pecado Sí, es cierto Y luego nos vale ver A ti, pero a Toby Montoya, ¿no? Ah, bueno ¿Ah, ese es su esposo? Sí ¿Está casado? No, sí, ya No lo imaginé Hazlo a ver Que fue la boda del sueño, ¿no? Ya, no creo en el amor de Lucerito y Mijares En la iglesia principal de Nueva York Tiene una escuela como de 20 metros, algo así, ¿no? Sí, tiene un buen culo Pero no sabía que fuera tan grande Un chiste No, pero ¿Ustedes vieron la boda de Lucerito y Mijares? Yo sí, la vi Mi abuelita estaba llorando No recuerdo si fue ahí Pero recuerdo que vendían esos dispositivos Que eran un cartón largo Con un cristal arriba y otro Para que podías ver desde lejos Para que si eras chaparro Vidas con esa mano Ah, pero ¿y eso qué tiene que ver con Lucerito? Creo que lo vi en la boda de Lucerito Que mucha gente le vendieron afuera de la iglesia a esas madres Para que pudieran ver Ah, qué triste Era así que triste A ver todo en un cuadrito así Ah Pues algo chido Pero no cadí pusieron Oiga, se divorciaron Realmente ve como que Como cinco años después de que se habían divorciado ellos Es que Mijares es un soldado del amor Pues esa batalla no la ganó La guerra nunca cambia Pero ¿quién habrá votado aquí? ¿No tenía maltrato entre el familiar en la Lucero? Ah, sí Mijares le pegó A Mijares no le puede pegar a nadie Es que no recuerdo quién ha sido Siento que Lucero le pegaría a Mijares Era Gloria Trevi la que sufría violencia Eso fue porque fue Brasil Y esa madre Era violencia pero con samba de fondo Vi la película en el cine de la Gloria Trevi Mi verdad Era mi verdad Mi verdad Ajá Y qué tal Se llamaba Trevi, ¿no? ¿De Trevi? Trevi Estaba mucho chido la película O Gloria, creo que es Gloria La Gloria del Infierno o sea el libro No me acuerdo Pero sí voy a la película Ajá ¿Y luego? Y esa chidilla Inferno Igual no hay nada como el calendario del 94 De la revista Héroes de Gloria Trevi Uff Un hombre Qué buena foto Tenían unas fotos muy cabrones, eh Para ese entonces Estaban muy subidas de tono Y nueve de cada diez vulcanizadores la tenía A ella Ya luego fue Maribel Guardia, pero Sí, era un símbolo Sex símbol Oh, sí Güey, no mames ¿No te acuerdas? De esa parte de Gloria Trevi, ¿no? ¿Vieron? Porque en ese entonces estaba bien morro Pero sí le hubiera dedicado Tres, cuatro puñetas diarias a esa mujer Yo solo recuerdo las películas que hacía Y era como para niños, ¿no? Sí, esas eran para niños Pero Bueno, no para niños Eran familiares, ¿no? Es que siempre tenía como que un sidekick Como una niña Ajá, sí, siempre Los zapatos rotos Esa es la que más recuerdo ¿Esas películas las habrán proyectado en algún festival? Como por cuota En el cine de Morelia, ¿no? Cuéntate más el micro ¿Como por cuota? ¿Te habrán dedico de cumplir? ¿Se habrán debido a mandar a esas películas? Es como lo de las risas en vacaciones Bueno, las risas en vacaciones sí las llegué a ver en el cine No, entre al cine porque no Pero sí las vi así en cartelera Me acuerdo cuando viajaba a Tabasco había unas risas en vacaciones Pues la verdad, eso sería un nuevo género, ¿no? De películas Porque pues es... Fue en el cine Mamadas Fue una película Mamadas Como la de... ¿Cómo se llama esas estadounidenses? Donde hacían... Ah, oi, Jackass la película Nunca la vi Como Jackass Jackass versión costeña, güey Para que no... No me acuerdo cómo de verla Pero se va chida Solo hubo un sketch Era como mini sketch, ¿no? Sí, de bromita Solo hubo una Que... Que me mamó Yo no veía Jackass No, no veía Jackass A su vez eran los... Uno que otro, sí, pero... Noventa y dos mil En toda su expresión Pero había algo similar al mexicano de eso, ¿no? ¿Verdad? No creo, pero había sido muy culero Recuerdo que no sé mucho No sé si fue después de Jackass Pero no recuerdo que... De qué era Que se llama La película de Jackass Que era como más subido de tono Las bromas ¿Sí? ¿Nunca la vieron ustedes? Sí, 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 sí Que... Este... Pues era uno de esos De los de Jackass Sí Era Van Marguera que salía También ¿Era su espino? Ajá, por así decirlo Y él hizo ahí Vivía con su familia en un castillo O algo así Que sacó dinero No me acuerdo Sí Pero... La película de Jackass La primera Me gusta bastante Siempre que la pasaba en el MTV La veía Me la chutaba toda ¿Tenía trama o era nada más Bromas y bromas? No, no, era trama, no Era... Eran ellos siendo pendejos Con un poquito más de presupuesto Y ya ¿La ley de vacaciones ¿Tenía algún plot o nada? No, tampoco Eran ellos siendo pendejos Sin presupuesto Pues eso ya ha sido Una novedad para el cine, ¿no? Como así O sea, si le buscamos Si le buscamos un punto así Artístico Y exponiéndolo Miren la nueva forma De hacer cine en México Y chistes así Por horas Como... Porque era una saga De películas Como Jack TV Jack TV Ah, esa mamá ¿Existe esa mamá todavía? No sé Yo vi que ya El que estaba aquí en Cuauhtémoc Ya mamó Ya no se venden Líquidos para... A lo mejor se van a Nueva York Creo que aquí por la avenida Veracruz Y ahí todavía sigue su negocio ¿En serio? Producción es Jack o algo así Creo que según No, no, no ¿No se nos quise La película del... Blancanieves? Creo que sí La película era La Llorona Blancanieves ¿O qué era la película? No me acuerdo Algo se aparece en la noche No sé Sí, hubo una película Por no recuerdo si era La Llorona O Blancanieves Nunca sabía por dónde verla Pero sí la quería ver Entonces en YouTube ¿Sí? No sé Tal vez Pero ¿Cómo se llama? Bueno, luego buscamos eso Bueno, pues ¿Qué pasó en la semana? ¿Qué pasó ayer? Pues ahorita estuvo la BlizzCon No, pero en Veracruz ¿Qué pasó? Ah, en Veracruz Ah, pfff Nunca pasa nada Nunca pasa nada Pues hubo un norte ayer Ayer hubo un norte Ajá, güey Y a mí me dio frío Ajá Ajá Sí estaba cabrón, eh Sí estaba cabrón el norte Sí, estuvo fuerte el norte Se salió el mar Y todo eso Hubo una parte del boulevard Aquí en Veracruz Que las olas Hicieron de la suya Y rompieron como que Una parte de la banqueta Y ya Se salió el agua tantito No fue así Una turro inundación Como, no sé Como si fuera un tsunami O algo Pero pues ya la gente Se espantó, ¿no? Y hubo cucarachas Corriendo por todos lados ¿Es correcto decir Se salió el mar? Bueno, no Sería más bien Se metió el mar Sí es cierto Porque pues el mar No, a dónde se va Más bien se mete Pero no Lo que sale en la entrada ¿No es playa? ¿Se salió la playa? No, la playa es la arena, ¿no? No sé Y sí se puede decir Se salió el mar Porque se cuenta Que el mar está como Contenido en el hueco De allá, ¿no? Pero no es un mar Es un golfo, ¿no? Pero es mar Pero es mar, güey ¿Quién podría...? El golfo es una parte Es parte de mar Rodeada por el tierra El golfo de la mar Es la forma así De que está Encerradita En el mapamundi En la escritura Que ese sería el golfo De México Y el otro es el océano Pacífico Todo mar Pues sí, pero es mar Pero sí, güey Bueno, ¿cuál es la definición De mar? Que es de salado, ¿no? O cuá salada Vamos a ver Porque yo no tengo idea ¿Qué es mar? Lo que no es río o lago Oh, mira Tú Ahí va a buscar ¿Dónde te va a buscar? Y decirle Mejor vean ya O la resta en vacaciones Mar Masa de agua salada Que cubre aproximadamente Las tres cuartas partes De la profecía terrestre Parte de mar Situada en una región determinada Es todo Es que el mar Es que el mar Bueno Aquí porque lo dividimos, ¿no? El Pacífico Índico Y todas esas madres Pero pues en sí Sí es una sola masa, güey No es como el lago Que está encerradito Entonces vamos a decir Se salió una parte Del mar No se salió el mar Pero hay que hablar Con propiedad No la gente No va a entender Somos de Veracruz Es un tema importante El mar Ajá, güey ¿Qué más? A ver, cuéntanos Tú, señor Mar Pues nada Aquí hubo muchos estragos Me dijeron que se murió un vato En una lancha Ah, sí Como que se les fue No sé Están viendo que está bien feo Bueno, imagino que la necesidad ¿No? Para empezar Dijo, güey Tengo una cuota Si no me rompen las piernas Y fue y pescó Pero pues el mar Estaba muy bravo Se les volcó su lanchita Y uno se abrió Pero el otro Creo que se embarró En las piedras Y mamó Pues sí, se murió, güey ¿Por favor? O sea, ¿se pegó en las rocas? ¿O porque se murió? ¿O? ¿Qué fue primero? O se le llevó un apne No Estaba pescando ¿Pero dijo que fue por necedad o necedad? Pues sí, obviamente Porque yo digo que fue O necedad o necesidad Una de las dos Las dos empiezan con N Pero Pues Yo no sé Si hubiera visto No, ni Va a empezar a necedad a nadar Así que No, no me atrevo A eso Mucho menos así con el mar Ajá Si te pagas un millón de pesos O dólares Por eso tenés con tu lanchita A mitad del norte De que hubo ayer Entre la isla de sacrificios Y las playas de Veracruz Ni en específico ¿Tú harías? Por dos millones de dólares Y te arriesgas, ¿no? Por el de dólares Sí ¿Va a ser la misma lanchita Que se rompió? O pesos venezolanos Ay, no mames Aguas, aguas, aguas Venezolanas Ni madres de eso, güey ¿Cuánto es un ¿Cuál es la moneda de Venezuela? Bolívar Ah, un bolívar Pues, mira En Estados Unidos 50 cents Es el cantante, ¿no? Aquí le decimos 10 pesos Allá No No viene el álbum De 50 cents El álbum se llama 10 mil bolívares Pero no que se diga ¿Qué centavo? ¿Qué tipo de centavo? ¿Qué 50 cents? Pues, centavo de dólar, güey No sé No sé, pero La moneda de Bolivia Sí está No, ni Bolivia De Venezuela Sí está Turbo Devaluada Sí, pero Creo que un peso Son Son como Mil bolívares O lo más Creo Que había un mame De que Gente decía Que la gente Que no fuera a comprar A la eShop de Nintendo Que en Venezuela Porque qué poca madre Si voy a comprar Aprovecharse De los precios Que hay ahí Porque supuestamente Por cada región Se acomodan los precios Y según en Venezuela La tienda La eShop de Venezuela Está súper Según barata No sé qué tan barata Ajá Entonces hay un post En Reddit Que decía Que por favor Los que estén En un buen Estatus económico Y demás Que no se pasen de verga Y vayan a comprar A la eShop Venezolana Porque pues No sé Y luego Hay que ser solidarios O no pasarse de verga Solidarios No sé Cosa de que le decían Que por favor no lo hicieras Pero pues No le veo nada malo Le veo nada malo Aprovechate la falta De un país Que está sufriendo Sí ¿Por qué? Se enojó Porque obviamente Están haciendo Esas medidas Para que la gente Que no tiene La misma Oportunidad económica Pueda jugar Sus jueguecitos Pero la gente Que en Venezuela Creo que no van a poder Comprar juegos O sea no es la necesidad Realmente de comprar Videojuegos Entonces le están haciendo Un favor Los que compran de fuera Porque así ven Que están comprando En Venezuela Que además trabajen 24 horas Y que le chinguen No 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 O sea como Nintendo A ver Oye es que Están los precios bajos Y no compran ¿Qué pedo? Entonces viene otra gente De otro país Ah no Pues si están comprando Vamos a dejar Los precios bajos No Yo lo veo así Yo creo que le hacen un favor No Es que compran En sus propias tiendas Donde si pueden comprar Y es el precio adecuado Si 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 Pero imagínate En la reunión trimestral De Nintendo Venezuela A ver como hubo de ventas Este trimestre No hubo ventas No hubo ventas Le bajamos más el precio Para que compren Para que tengan más oportunidad Y dije bueno Compraron como 100 personas Y esas 6 personas Fueron de Estados Unidos Entonces si hay movimiento Entonces si les conviene Y dije que están bien Compran Ah mira Un peso De aquí Son 13 mil Bolívares Olo 13 mil Lanta Desde que metieron Los precios Regionalizados A Steam De que casi Casi te ponen El dólar A 10 pesos Aquí en México Si Si se ha podido Comprar billajuegos Aquí Oye Creo que El Red Dead Redemption Va a salir también En Steam ¿No? Y en Finticure.com Ajá ¿Qué más? Pues eso ¿Qué opinas de que mataron Entre niños en Ecatepec? Tres morritos Durbo culeros ¿Y esos? Pues ese si fue un dulce Truco muy culero Pero si se la anda completa O sea ¿Qué? ¿Ya digo con sospechoso O algo por decirlo? No Pero lo vamos a investigar Tú me contaste hace 5 minutos Creo Ajá Y me seguí lo que posteó Lucero Nada más en el encabezado Fue lo que le En noticiasfalsas.com Noticias falsas Que tú solo te las crees Noticiasnotanfalsas.com Que te las puedas creer Punto com Sí Es No sé No tiene puta madre Por ejemplo Mi papá En la mañana le dije Dije Ah no Se murió un señor Ayer Por el norte Que se ahogó Con su lanchita Por eso hay que encomendarse a Dios ¿Y eso qué? Ajá Ajá Yo dije Para que tengas a dónde llegar Cuando te mueras Pero si me encomienda a Dios De todos modos Me encomiende O no me encomiende ¿No se supone que es la voluntad de Dios siempre? ¿Su plan? O sea que esos niños No se encomendaron a Dios Y recibieron la muerte No sé Se me hizo Está como que muy O a lo mejor Random El comentario De decir Pues hay que encomendarse a Dios No entiendo para qué Se viene a decir siempre Su voluntad Sea Bueno para ti O malo para ti La voluntad de él Yo por eso no soy creyente Así que no No te podría decir No si tiene razón A ver qué dice Dice Asesina a tres niñas que pedían Halloween en Acatepec Dos niñas De diez años Y ocho Así como Dos niñas de diez Y ocho años Así como al menor de seis Pudieron la vida Al ser baleados En la joven Güey que ver Tres menores de edad Fallecieron durante la noche Del treinta y uno de octubre En las calles de Acatepec Al recibir varios impactos de fuego Por los conocidos Mientras pedían calaverita De acuerdo a lo informado Una niña de diez años Acompañada por otra de ocho Y una de seis Se encontraron pidiendo Dulces restablecimientos Ubicados en la colonia Luis Donaldo Colosio Ah pues a donde se meten Luis Donaldo Colosio Es un buen augurio Como lo mataron a Colosio A balazos Cuando dos hombres armados Abrieron fuego contra ellos Sin motivo aparente Las dos niñas fallecieron Analizantes Mientras que el menor Fue trasladado al hospital En estado crítico Donde minutos después Perdió la vida Hasta el momento Nadie tenía Si desconocen El motivo del ataque Por lo que las autoridades Ya se encuentran Investigando los hechos A través de las redes sociales Trascenderon versiones Que señalan que la madre Las acompañaba Y también fue asesinada A la verga Nunca hasta el momento No se ha confirmado Esta versión No se han identificado A las víctimas Las autoridades No se han pronunciado Respectual Si vio a la mamá Entonces yo creo que Iba por la mamá Y de paso Estaban los niños ahí Dicen que no han confirmado Nada Digo De lo brutal que es No me corre Bueno Sentiría que es menos Tan culero Que fue la mamá Y por la mamá Fue que los valieron Por alguna represalia O que se yo No puedes decir Bueno si Son culeros ¿Y dónde dices Que pasó? En Catepec México ¿Qué página estás viendo? A las más de 15 balazos Fueron perjudidos La idea es Percutidos Perdón Y no se repuestan Personas detenidas Por estos hechos Güey No mamen O sea Puta madre Esas personas Bueno La porquería que comemos Hoy la porquería Vamos a diseñar Bueno Si quieres seguir hablando No 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 Yo solo quería decir Que este Ya salí Red Dead Redemption 2 Para PC Creo que ya Va a salir en Noviembre Va a pesar 150 gigas ¿Neta? 150 gigas No tiene madre Ya todo pesa eso O casi ¿Dónde estaban tus Totopos? Ah Al lado de mi caso De patas Solo huele No saben Güey Si huele feo Yo no voy a comer eso No Prueba uno No vas a ver Porque está dentro de ¿Sabe? Te pregunto No está Deja estar mamando Es que tengo un queso Que huele feo A patas Por eso le digo El queso Ah no Para que se caiga Al lado de la laptop Este Y pues No le gusta A este vato El olor Y el sabor No mames Bueno A ti no Porque no Un react De mano A probar El queso No me asquea Eso si me asquea Ya lo he probado Este vato ¿Qué mano? Me da ganas de madre Rolando O sea si Tu quesito Pero el rayado Aquí ya tienes rayado Sigue rayado Sí ya Ya lo he probado Cada vez que pienso Siento que algo está mal Con Rolando Y sí Obviamente algo está mal Chensi El queso Es el que me pone Estoy idiota Pues no le vamos a echar La culpa al quesito Ya está vacío Capaz que tienes parásitos En el cerebro Controlando Turbo Sisticercos Bueno 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 Ajá Pero No Yo nada más era eso Ah ya Sí nada más era eso Un dato ¿Estás emocionado Tómalo por Red Rancho? Yo no tanto Pero si lo voy a jugar No juego el primero Yo No Yo tampoco juego el primero Porque no está en PC No está en PC Que estaría mamalón Que sea una versión HD En PC El del 1 Pues bajo un emulador De Playstation O Xbox Y ya lo fue Quería comprar la versión Que vendían en cajita Del Xbox One Ajá Pues no sabía si tenía disco O no Ves que la podías jugar Retrocompatible Ah sí Ah mira no sabía Pero no lo hice No me estuvo bien La verdad ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí la verdad Ok Pues yo Lo voy a probar En Fitgear Y ya después Voy a instalar Ah pero son 150 GB No mames ¿Qué tiene? Te va a pesar como 110 En Fitgear En 140 Y te descomprime 10 Ajá Ay déjate ¿Cuánto voy a costar? Ha de costar unos 800 900 En Fitgear es gratis Ah no En Fitgear es gratis O en el Steam Verde Es gratis En el Steam Verde Es gratis Pero luego Por eso se enviró La máquina Y mama Te sabe publicidad Que en el caso Que este bato Andaba peleando Con la laptop Todo este tiempo Y nada más Era una pinche Configuración pedorra Como Cuanto Más de medio año Y él Él lo dijo Y nada más Pudo haber sido Una configuración Yo decía Que era una mamada Que no me hubieras visto Y si fue una mamada Ella la puso en mala No literal Había una opción Que decía En 300 En 30 O 60 Y siempre se ponía Por default En 30 No es que Cuando conectaba La pantalla Era 4K Entonces La resolución Cambiaba De 1080 A 4K Y el procesador Como que no le da O que se yo Pero cuando la Configuras Conectada a la pantalla Pues la bajas A 1080 Y a 60 cuadros Y ya con eso fue No es la tele La que no soporta Los 60 Yo creo Desde esa entrada No para 4K No te da la opción De 60 No es 30 Ya está ahí Cuando la pones En 1080 Si te da la opción 30 O 60 Obviamente Y pues ya Eso fue todo Se formateó Como unas 3 veces Estuve como más De medio año Con ese pedo Y pues ya se resolvió Y me di cuenta Que Mario Galaxy Es donde corre lento Es solamente cuando El fondo está el sol Y ya Es su único Y cuántos juegos Está sacado Desde que tienes Esa compu Resident Evil 2 Sonic Adventure Ah Kirby's Dreamland Es una cuenta Si As Wii Ah está bien Y Creo que ya Tres juegos En cuánto tiempo Y he jugado Un chingo más Pero de año y medio Creo No Ya voy por la 2 Con la lag Qué interesante A ver Porquería que comemos Entonces ¿Qué traes? A ver Dime ¿Qué es esta madre? A ver Cuéntanos No es como el guerrero ¿Verdad? Pues ya es Comprosa salsa Se llama Herder Salsa Chiplomango Discutimos Chilpotle 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 Pero no sé Si está correcto Has escuchado Que llegan Chipotle Y me da Un no sé qué Escuchar Chipotle Chipotle Eso Madre a la gente Como si La calor Así me siento La calor La clima A ver A ver Se supone Que debe saber A mango O algo Por el estilo Ese es maricón Para la salsa Amor Qué pedo Pues si pica Siento que me va a dar Una puta Gastritis Por culpa de eso Pero a ver No pica nada Yo soy muy mamón Con el chile Lo que vas a decir A ti porque te encanta El chile La verdad Sí ¿Qué pasa? A ver A ver Que esto es más aguado Que esto Pues no es mala salsa Está rica ¿Le encuentras sabor a mango? A Chipotle No Detecto algo dulcecito Ajá Dulce Nada más Y ya Pero así Mango como tal No Imagino que el mango Es para rebajar un poco El picante Del Chipotle Pero ahí afuera No está mal A mí me sabe mucho Chipotle que viene adobado El normal Eso me sabe Está bueno Y pica rico Ajá Pica rico Porque Waker ¿Te gusta la salsa? A ver Está Me gusta Nada ¿Te gusta la salsa? ¿Te gusta que pique un chile a las cosas? Si picas Si picas Pero en general Te gusta que pique las cosas ¿Le echarías a tu hot dog? No Está buena Está rica ¿Sabes qué se me lojan? ¿Pero le encuentras sabor a mango? Me gustarían unas jalitas No te creo que tenga mango Con eso Con el chipotle Pero no sabe nada ¿Para qué no sabe nada de mango? Solo detecto como que algo dulce Ah eso y ya Es como una gomita Es como una gomita de mango Pero sin mango Ok Está bien Reviews vergas ¿no? A mí me sabe como cuando ves una meta Normal de chile a chipotle En las bobo Eso lo sabe A ovo A pollo A ovo A ovo A ovo A ovo Queso O padalustro Crotolamo Ahí dice crotolamo Para el ostro también Creo que tiene Yucciono ¿Sabe la moto? ¿Cuánto le pones a esto? Yo le pongo un sólido 8 La verdad está buena la salsa Está buena Está buena Pero si es que te manco No te la compro Es una salsa de chipotle Ajá Es una salsa de chipotle Con espíritu de mango Va Va Pero la presentación se ve mamarona Se ve muy bonito el diseño Sí se ve bonito Creo que le he conseguido Cuarenta o treinta y cinco No la he conseguido cara Para la porción de salsa No yo sí le he conseguido cara Porque doña Loris Nos vende una salsa De al litro A treinta barros Y se ve un burka La verdad Sí no Está buena Yo sí Sí recomiendo este producto Si le gusta No es picante A mí sí se me hace picante Porque soy mamón con las alzas Pero no Está bien O sea no siento Que me vaya a causar gastritis O que esté llorando Porque me arde el culo Cuando cague Pero De ahí fuera Sí Yo no lo recomiendo Porque me sabe igual A un chipotle de adobo Ajá Se sabe como Tata papa y arroz Y es un adobo Ajá Y vale más parte la galita Fíjate que encima de un arrocito Estaría chido Un pollo con arroz Y esa madre O sea sería bueno O unas alitas así Unas alitas Que otro producto tenemos Para la porquería Ah ¿Cuánto le pones? Yo voy a poner 8 9 10 10 10 10 O sea que el mango le bajó Sí ¿Por qué? Porque no sabe a mango Sí Aparte que hay tipo de mango Ataulfo Mango manila Mango petacón No he recordado Que había tipos de mango Es cierto Sí Le da un diferente sabor a cada uno Ni siquiera te ponen Una ilustración De qué tipo de mango Y supone que también tiene tamarindo ¿Ah sí? El otro lado El otro lado Mango te va a ir de chile chipotle No pues ese No No llega a 7 La verdad no No O sea Muy rico O sea se ve bonito Y sabe pues rico Pero Bien me lo da Una lata de 2 pesos Me recordé el meme ese De ¿Cómo se llama? Ese bicho Ese café Que dice Todo muy rico y todo Pero Ya te voy a dar dinero Para tu bendición O algo así Y mi mamador Todo muy rico y todo Pero no es cierto que no Pero el sube de tamarindo de agua Y que eso es súper artificial de sabor Me sube un poquito a eso Me enamoré un poquito más Ahorita ya porque ya sabiste Es que es de tamarindo Ahora que sabes que tiene tamarindo Dime que sabe ¿Será la culpa de esto? ¿Qué? O sea cuando ya tienes en el mente Que tiene tamarindo ¿Qué? Se ve diferente ¿Sabes de lo que es rico? A tu chipop O sea que las cosas te van a saber Diferentes después de que te digan De que está hecho Y tiene cereza Bueno Sí Cereza No mames Es el Dr. Pepper de las cosas Es la buenísima de chocolate joven Me dijiste pulparito Ahora me duele pulparito ¿Use pulparito? No puede saber pulparito ¿Quién ha sido su chipopo todavía? Pero no será mango No, mango no Pues ahora con eso que sabes ¿Le cabe el puntaje? Sí Así es Un toro menos porque era mentira Le doy un 7 también Yo le doy un 8 ¿Cuánto cozo ya es? ¿Qué? La salsa 30 y 7 Vale 37 Yo digo que mejor Compran el chile chipotle Normal En adobo Y le cueren un pulparito Y ya Vámonos Y con eso O sea el experimento un día Voy a hacer eso A ver que tal salió Bueno ¿Cuánto le pones hermano? 8 también 8 ¿Tú? 8 7, 7 Cuidado Ahora ¿Qué tenemos? Otro producto Que compró el productor Porque nos dio Bien muertos de hambre Este Se llaman Besitos con nuez Besitos de anís Y la tía raza 43 productos Más 10 El precio sugería ¿Quién sabe cuántos nos los dejaron? Son galletas con nuez Espolveradas con azúcar Aguilar Esperen que queden Como el que siempre le das Ya salió a cuatro Ya agarré unos Besos negros Ya empezó ¿verdad? Sí Sí A mí también Ya La gastritis Este salga mango Ya salió a productor Porfa Oye Están buenos Híjole Es que hay un producto Que es casi igual a este Y otra marca no tan conocida Que los he probado antes Pero como se llama esa marca Que se ve mucho mejor que estos Tía Margarita ¿no? ¿Qué es esa marca? ¿Qué es esa marca? Se está portando muy raro tu perra ¿Verdad que sí? Está todo idiota Ay un globo La verdad Están ricos eh No tengo diversos Pero las otras que probé No son más que estos ¿Saben más buenos? Sí Es que se lo saben como si Los hubieran hecho Y hemos pasado dos o tres días Como un pasito viejo Una galleta vieja Mmm Wow No se ve panchido Yo también probé unos iguales Pero no me acuerdo cuáles se ven Y se ven más ricos que estos A mí me supieron rico estos Están como que mitos A mí me gustaron mucho estos eh Me dolen Con café, leche y agua Con lo que quieras Yo le doy No viene de una forma recomendada Pero como antes Un sólido Es un sólido ocho La verdad es tan bueno Están muy buenos ¿Tú? ¿Qué tanto le das? Le doy un siete No me... Ah Está barato O sea Lo compras para compartir Sales del paso ¿Por qué? Porque son un chico De por diez carritos Ah Sí O sea vean no es Súper leve Sí Sí saben a nuez La verdad O sea que sí sabe lo que dice Pero no es buena Aún así Sube la cadeneta Nunca había pasado a pensar eso Está muy raro tu perro eh ¿Qué sugieres que sea? No sé ¿Cuál te pones? Yo le pongo siete ¿Tú? Yo ocho Ocho también Ocho Lo voy a dejar comprar tú ¿Lo ves? ¿Lo compras o no? Sí yo creo que sí Lo compraría eh A diez barras está barato ¿Tú? ¿Por qué? Sí La verdad está buenos Si hubiera en caja Vale Cállale Y pues son diez barras O sea no mames Y han de venir como unos veinte Yo creo ahí adentro Y otro producto ¿Quién es este? Es pingüinos Halloween Que creo que es lo único Que va a tener Halloween Este episodio Esta Venga ¿Cómo no te la tiro? A ver Este Bueno pues aquí están los pingüinos Los tíos como de momia ¿Cómo están los pingüinos? Negro ¿Acá está? Negro ¿Cómo hacen? Biri biri Sí Así Sí Así Pero se supone que son naranjita Cinco horas hace pinche pancito Cuando lo regalan vale seis Y es un gigantesco Un churri A ver A ver A ver Me sabe exactamente igual que cualquier otro puto pingüino Que gasas Pero Sabe exactamente igual Sí La No No me sabe diferente la pasta El relleno No ¿Ves me? ¿Qué opinas? Pensé que sabría a la naranja Ajá Porque pues naranja Sabe igual Nada más le cambiaron el colorante Ajá No Oh Pero el empaque es biodegradable Ah no No Qué bueno eh Lo voy a meter al mar A ver si es Para que no se derrita La Antártida Y vivan más pingüinos Mola Dios pingüinos ¿No? Dice D Al cuadrado W O D2W ¿Cómo se lee esto? D2W ¿Puedo decir? Y un degradable Este disco ASTM 6954 Guión 18 Ok ¿Calificación? 9 No 8 8 O sea pingüinos Normal Pues sabe Ese no me sorprendió No 7 Yo le doy un 7 O no me viene un 6 Porque pensé que iba a salir diferente Bueno No dice Solo dice que es versión Halloween Por el color Nunca te dice Que es de otro sabor O que es de mango O alguna madre así ¿Cuál te costó? 5 barros 5 barros Cada uno No está caro El paquete grande Cuesta 12 Pero son más grandes Los pingüinos Son más grandes Ajá No sé Imagínate Sofado con esta madre No voy a comprar jamás ¿Cuál? ¿Los pingüinos o la salsa? Los pingüinos Ah Sí, yo también No, la salsa Depende de que me sugestioné Si me supo diferente Sí, yo creo que te sugestioné A ver Dime Dime una fruta random Este Kiwi Kiwi, a ver Pero con chipotle Kiwi con chipotle ¿Sabes? Esto es gusto Guayaba 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 No ¿Qué quieres que sea? Ajá ¿Y qué más? Ya fue todo De la porquería Los otros productos ¿Ya? Rápido ¿Por qué me dices Que se murió el viejito? Que estaba Para niños huérfanos Ah Esa, la verdad Es muy triste Porque Pues era un Un buen youtuber Era Pues era bueno, ¿no? O sea La edad de comer a los niños ¿Y cómo se llamaba? Grandpa Grandpa Kitchen ¿Qué es el canal, no? Grandpa Kitchen O algo así ¿Era americano, eh? No, era de la India Era la India Pero se puso Grandpa Porque No sé Pero También la de La doña esa Ah, ya fue lo que vas a decir Señor ¿De qué se murió? No decir la nota O algo así No se le cayó un pailón O algo así No sé No dicen de qué se murió Solo dicen que falleció Y que la gente Pues sí estaba muy triste Bueno, la comunidad de por allá Imagínate Si tenía algún negocio El vato este Ahora qué va a hacer Porque su nieto Supongo que llevaba el canal O era su hijo No estoy seguro Conseguía un chingo de visitos Yo creo que con Le sobraba dinero para él Después de Ya se le acabó el negocio No necesariamente Porque puede ser su hijo Puede Puede Aprovechar la fama del don Pero lo chiste Era el viejito Es el disfrazo de viejito Si el chiste de tu cocina Lo lleva la hija Yo le dejo de ver Lo chiste Era la viejita Ah, eso sí Y ver cómo no sabe hablar en la cámara Y cómo se trae Ah, bienvenido Ay, pues no sabe también Tú tampoco sabes Dicía 189 episodios Y todavía no sabes Acercarte al maldito micrófono Ay, bien meco el vato, ¿no? Pero la señora la armó No sé cómo ¿Qué crees que es lo que cause Sensaciones en el canal de la señora? La viejita La de Turrencho Ah, bueno Para empezar Parece la abuelita genérica Y todo el mundo Se ha de sentir identificado No como la abuelita Sino Ah, me recuerda Me recuerda a mi abuelita Que cocinaba en su comadre Ahora soy una abuelita Y me desvivo con ella Ajá Y entonces Pues la gente Lo ve por eso Y pues la forma en que cocina ¿No? Todos en algún momento Hemos ido a una cocina así Y ya no ¿No? No, nunca No sabes lo que es la vida No, no sé Yo sí Así que De anafre y todo De cocinar con leñita Y frijolitos así Bien hechos La verdad No sé si la pobreza Le daba un sabor más rico a la comida Pero Sabías que mucha gente Luego prendía su anafre En la noche Y se morían ahogadas Con el diáxido De hecho Eso es por lo que se hizo La cosa esa del Ay, ¿cómo se llama? ¿Dónde fuimos? Bueno Lo de tapizar Casitas con Tetra Pak En el Tetra House Porque pues la gente Hacía eso Y se morían todos adentro Porque pues Querían calor Y pues nadie les enseñó Que eso es mortal Entonces hicieron eso El Tetra House Para que pues Se mantuviera el calor Y pues no murieran Tanta gente Lo malo es que ahora Es sobrepoblación de gente Pero bueno Este Y pues la forma No sé Se ve Muy natural La doña ¿Sí? Imagínate Todavía como que Todavía tímida La cámara Yo lo imagino Ya cuando llegan Los 200 episodios ¿Qué onda? Chavos Anda ¿Qué onda? A lo mejor está pensando Que le está robando El alma todavía O Luisito comunica Va a salir ahí con ella O alguna madre No sé por qué De su cara Me turboma Su vaso Larguito de colores Me turboma Ese pinche vaso No sé por qué ¿Sí? A mí me gusta Cómo tiene su enafre Y su pared de madera Y todo eso Así muy Muy bústico Mi mamá La cantidad es el que agarra La agarra Y desparce No sé No tiene que hacerle así Ni más A cuando dice Le voy a echar tantito Nada parecido a mi abuelo Porque mi abuelo no usaba sal Y me encanta El gólatra Que es esa señora ¿Quién está cocinando? ¿Quién se lo va a comer? Ella Ella No te va No va a salir Un rico Como a mí me gusta Y ya Sí No es como Como le gusta a mi sobra Me vale verga Los demás No pues el humilde de la señora Ya es suficiente Mildo con el lugar Donde viva Y su ranchito Ahora se compensa Tiene que haber Un balance perfecto Ahora está chido Ha hecho bien poquitos videos No tiene ni 20 videos Y ya Tu fama Que tiene esa ¿Cuánto ganará La doñita? Pues mira No sé muy bien Cómo es el porcentaje De varos Que les dan Pero sí facilito Bueno ya fue Para llevarse a su familia Hola mi nombre es Y les vengo a contar Una historia de Terror Que espero que no sea Que no haya sido verdad Tiene alrededor de Siete años Seis años Que Fui a visitar a mi padre Mis papás estaban O siguen de hecho Divorciados Y Fui a ver a mi papá Porque me había dicho Que lo fuera a visitar Que había algo importante Que tiene que decirme Entonces cuando llegué Lo primero que me dijo Me dijo Por favor Presta atención No te rías Lo que te voy a contar No es fácil de decir Pero es real Estaba con mi hermana Esta noche Y Él estaba con su Ahora esposa Estaba Un poco nervioso Y es muy raro Porque mi papá Es muy Pues No creyente No va a la iglesia No tiene nada No es nada religioso Pero ese día Lo vi muy Asustado Cuando empezó A contarme Que Él había tenido Un accidente Bueno de hecho Tuve un accidente Hace Ya más de seis años En el que se quedó La pierna Estuvo Internado Lo operaron Como dos o tres veces Y no quedaba bien Su pierna La tenía Fija La tenía Sólida No podía mover la pierna Pueda flexionar la rodilla Y fue con doctores Todos le dijeron Que pues no sabían Que pasaba Que todo estaba bien Y que pues no tenían Un diagnóstico Para que su pierna Volviera A funcionar normal Él ya se había Resignado A no poder caminar bien Y me comentó Que pues Ya estaba Con la idea De que no iba a poder Flexionar ya La rodilla Entonces fue con un Huesero Que lo empezó a tallar Y lo empezó a A dar masajes Y ya Le dijo el Huesero Que lo que tenía No era nada Nada fisiológico Lo que tenía Era un amarre Todo esto Me lo estaba contando Mi papá Y a mí me daba Mucha risa Por dentro Y dije Ay no es cierto Ya sabía Por dónde iba la cosa Entonces El huesero Le recomendó Una señora Que Nunca Supe cuál era su nombre Pero iba por un apodo Que no me gustaría Mencionar Por Por seguridad Y Pero era un animal Mitológico Y ya Fue a verla Y me contó Que la visitó Que le empezó a saludar Que le empezó a decir Cosas de su pasado Cosas que Solamente él sabía Lo describió Y Estaba un poco Como nervioso Por las cosas Que escuchaba Y Le dijo Lo que usted tiene Es un amarro Y yo puedo verlo Puedo ver que Tiene Un amarro Su nombre Mi papá Como decía No creyente Nada de iglesia Ni de Nada por el estilo Pues Como que al principio La tomaba loca Y le dijo Bueno pues Que vamos a hacer Y le dijo No pues primero Hay que Empezar a quitar Esos amarros Entonces Me contó Que fue a su casa A la medianoche Y la señora Fue con su esposo Y todo Mi papá Estaba con su esposa Y lo que hicieron En una casa Tinfonavit Así de De bajo ingreso Rompieron el patio O sea Rompieron el Azulejo del patio De la De la casa Hicieron un hoyito Y me estaba contando Que pues Se le hizo un poco extraño Que rompieron un hoyito Escavaron Hicieron un círculo Y Echaron Creo que agua Agua bendita Alcohol Unos ajos Y que se Acostaron Sobre Alrededor del círculo Y metieron las manos Dice que no veía nada Porque ya era de noche Y nada más Pusieron una vela Entonces Dice que la mujer Agarró su mano Y empezaron a Meter las manos En el agua Cuando Estaba buscando Le empezó a hacer Una solación Empezó a orar La señora Y le decía Ella A mi papá No pues tiene que Empezar a buscar Algo Pero pues mi papá Había visto el hoyo Que no había nada Y solamente había agua Y pues estaba un poco Sacado de ondas Y de no pues Que busco No pues usted Búsquelo Impídalo Y ella no Pues le decía Búsquelo Crea Piense Mentalícese Y lo pasaba Un poco No creyente Como que No le prestaba atención Pero pues decía Bueno pues ya estoy aquí Entonces ya Se puso a mover la mano Pero pues le Le daba ansiedad Porque decía No hay nada O sea ya pasé la mano Por aquí en círculos Unas 20 veces Y no siento nada Dice que en una De esas vueltas Sintió como una Una bolsa Una bolsa de plástico Que no había sentido Ahí antes O sea que pasó la mano Por ahí Y no había No había nada Entonces La agarró La sacó Y adentro de La bolsa Venía una bolsa De plástico Adentro de la bolsa Venía una cajita Que no estaba mojada Por dentro O sea realmente Pues se sacó de onda La abrió Y dice que adentro Venía un muñeco De cera Negro Que Un hombrecito Pero tenía la pierna La misma pierna Que él tenía Fracturada O que se había fracturado En la misma La misma forma La misma fractura Y junto a la A la figurita Venía escarbado Un papel Bueno era un papel Que decía 28 de diciembre La fecha En la que mi papá Se había accidentado Entonces mi papá Se Casi se desmaya De miedo Porque Vio que no había Ninguna bolsa Que sacaron una bolsa Del suelo De su casa Con una fecha Pues que solamente Él sabía De cuando se había accidentado Y la misma pierna Que tenía fracturada De la misma forma Entonces cuando me estaba Contando esto Que no estaba ahí Pero escuchaba Y pues como que me sacaba De donde decía No pues ya lo engañaron Ya Lograron No sé Lavaron el cerebro Alguien sabía esto Y se lo dijo a la señora Y la señora pues ya Lo puso ahí Y todo Ya estaba yo Que le habían plantado La idea Yo todavía no creía Y decía No pues esto no es real Entonces me contó Que después de haber visto eso Le dijo Que si ya estaba bien Que si ya no había nada Le dijo Oye que no Que apenas estaba empezando Que tenía más cosas A su nombre Y volvieron a hacer El mismo proceso Pero esta vez En otro lugar Porque ya no lo podían hacer Fueron a otra casa En la casa De la esposa De mi papá Hicieron el mismo proceso Pero esta vez Llevaron a familiares Para que estuvieran ahí Presentes Y vieran lo que estaba pasando Entonces volvieron A hacer el mismo proceso Un hoyo en el patio Rompieron el patio El piso de concreto Y todo Y Hicieron el mismo proceso Entonces van a buscar Algo con las manos Adentro un Hoyo con agua Y Dice que volví a sentir Otra cosa Pero esta vez Ya iba más mentalizado Dice que fue más rápido Jaló una bolsa Igual Pero en esta bolsa Venían dos muñecos Con los nombres De mis abuelos La muñeca Que supuestamente Representaba a mi abuela Estaba toda Pachurrada Del pecho Y Dice que cuando Abrió la bolsa Que apestaba Y el hombre Que representaba a mi abuelo Venía como Con el cuello Medio roto Cuando mi papá Vio esto Como Que también Igual se puso blanco Dice que casi vomita De los nervios Del miedo Porque Mi abuelita Había fallecido De un par de corazón Y Mi abuelo Tenía un dolor De cuello Desde hace unos meses Ya Y había ido también Con camas estas De masajes Había ido con hueseros Y nada Nadie le quitaba El dolor que tenía Entonces Cuando le explicó A la señora Que ellos representaban Esos dos muñecos Representaban Los papás De él Si Ahí fue cuando Creo que Empezó a creer De así al 100% Que ya no tenía ninguna duda Porque era información Que tampoco Podía saber nadie Tan fácilmente Y Cuando me contó Esto estaba llorando O sea Estaba todo Asustado Su esposa También estaba llorando Y mi hermana Y yo Que estábamos Escuchando las historias No sabíamos Qué hacer Estábamos así Como que O sea Yo sabía Conocer a mi papá Que siempre ha sido De Ciencia De Libros De Cero religión Cero magia Que me contara esas cosas Y Si como que Me sacó un poco de onda Pero Me dijo No pues Estoy contando Porque tú también Vas a tener algo Porque si me quieren Lastimar me van a atacar Por todos lados Y ya Pues Si me sacó un poco de onda Y No sabía A qué se refería Entonces me dijo Me hizo prometerle Que el otro día Íbamos a ir a ver a esta señora Para que nos Le diera la mano Para que Viera qué pasaba Entonces ya fuimos A la casa de la señora El otro día Y Nos saludó De Hola ¿Cómo están? Me llamo tal Y Pues ya He escuchado mucho de ustedes Entonces estuvimos ahí Llegamos a su casa Una casa muy Extraña Había muchos santos Había muchas cajas Había velas Pero la sala Se veía como una casa cualquiera Con dos sillones Una tele Y No sé Una mesa Un comedor Y todo Pero alrededor En las paredes Santos Y velas Y Rosarios Y todo Y tenía un olor Como a Como No sé Como a flores Pero Flores raras Y Nos sentó En su sillón Nos empezó a hacer preguntas Pero también Nos lavaba muchos Hacer muchos comentarios Que al principio Cuando yo escuchaba Yo también No creía nada de eso A mí se me hacía Súper Como Que nos quería Lavar el cerebro O que nos quería Decir cosas Para nada más Sacar dinero O algo así O nos iba A dar un horóscopo O algo así Muy Muy vago Y nosotros Ah no sí Es mi pasado Es mi amigo O algo así Pero empezó a decir Cosas muy puntuales De mi ni De mi hermana Que al principio Como que Sí Me Me empezó A hacer dudar ¿No? Pero yo todavía Enseía con mi postura De Ah no Esto es muy Todavía es a cierto Punto general ¿No? O sea Viéndome igual Y se identifican Ciertas cosas Y ya nos empezó A leer la mano Cerraba los ojos Y Decía No Ustedes también Tienen trabajo De su nombre Y ya Nos A los dos No sé Si nos empezó A agarrar la mano Dijo que los dos Teníamos Trabajos Y teníamos que Protegernos Porque Venían muy fuertes Y estaban muy presentes Y que ya eran próximos ¿No? Todo esto pasó Como por Semana Santa Entonces Teníamos vacaciones Teníamos tiempo libre Para Pues Para estar yendo A hacer esas cosas ¿No? Entonces Llegamos Nos empezó a decir No pues tenemos Que hacer esto rápido Porque Se sienten muy próximas Las cosas Lo primero que vamos a hacer Va a ser ponerles Un Un Sello de protección O algo así Y entonces Le agarró una navaja Y Me cortó un pedazo Un poco Me hizo una Una llaga en la mano Y me intentó meter Como una piedrita Que ella le llamó unicornio Que era como un cuernito De unicornio Pero Una piedra así rara Y empezó a querer Meter la piedrita Sobre la rayita Esa Sobre la rajada Que me había hecho en la mano Pero no entraba O sea Yo sentí que Me ardía Y me ardía Y me ardía Y me ardía Y todavía me toco Y siento como Hueco Porque empezaba a picar Y a picar Y no entraba la piedrita Y pues yo dije Ala me va a desangrar Porque Sentía que me salía sangre Pero no me salía nada de sangre Pero me ardía Entonces me dijo No pues vamos a esperar Porque pues no te dejas Y Fue con mi hermana Le hizo lo mismo Le hizo deportada Y todo Le Empecé a decir No pues deja Cree Pídeles que te cuiden Y esas cosas Y sí Le hizo lo mismo Y entró un poco más fácil Con ella Entonces pues Al ver que pues entró Me saqué de onda Dije pues Qué raro Y ya mi papá No pues por favor Hijo Este Yo tampoco creo mucho en esto Pero pues déjate Que pues la señora Sabe lo que hace Es para protegerte Y demás Entonces también como que eso Me medio motivó A decir No pues está bien A ver qué onda Porque Pues dije Lo voy a hacer nada más por ti Le dije Lo voy a hacer nada más por ti Porque pues no quiero Meterme en estas cosas Se me hace un poco De mal gusto Y demás Pero ya cuando estaba haciendo eso Volví a juntar Este Estaba picándome con la piedrita Así en la cortada Y me ardía Y yo decía Ala no 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 va a entrar Y en mi mente yo estaba No pues ya 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 Que pase lo que tenga que pasar No ya 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 Por favor Dijo no ya Me llamó por mi nombre Y todo Deja que entre Cree Deja que Que fluya Entonces estaba como Un poco enojado Porque Me estaba ardiendo la mano Sentía que me estaba sangrando Y yo volteaba a verme la mano Y nada más veía a la mujer Forcejeando Quedando meter un plazo de piedra Hasta que dije No pues ya que tenga Lo que tenga que ser Porque pues ya me estoy hartando Y pues ya de una vez Y Si Entró Ya cuando dije eso Pues Ya entró la piedra Me dijo Ya 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 Y me puso un pedazo Un pedazo de algodón Con alcohol Y ya este Me dijo así Piensa en un panteón El primero que tenga en la mente Y pues yo dije El panteón que estaba más cerca De mi casa Porque pues Si dije Si vamos a hacer locuras Que no sea tan lejos Y ya Le dije eso Y me dice Ahí estás enterrado Y pues como que al principio Me saqué de onda Así de ¿Cómo? No pues ahí están tus trabajos Ahí los vamos a buscar Y yo así Ah ok No pues Ah chido Y me dijo No pues de una vez Y papá ya dijo No 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 Vamos a A ver que es lo que hay que hacer No mira pues para que funcione mejor Tienen que Traer una pieza de oro O una pieza de plata Pero que sea de ellos Que ellos hayan usado Que hayan sudado Que tenga su esencia Para poder entregarlo A cambio de sus trabajos Para ese entonces Yo no tenía nada de oro Ni de plata No Mi hermana tenía sus aretes Unas cadenas Pero Pues yo siempre Trato de no andar con nada De eso Entonces Esa misma tarde Tuve que ir a A buscar una Cadenita de oro Para empezar a sudar La más barata Pero pues La que fuera Que fuera de oro Laminado O algo así Entonces ya esa noche Me acuerdo que Llegué a mi casa Con mi mamá Y hasta ella Como ella no sabía nada Me empezó a preguntar Ay ¿Cómo te fue con tu papá? ¿Qué hicieron? Pues tenía que mentirle Porque no le iba a decir Ah estuvimos con una bruja Entonces Me dijo Ay qué bonita cadena No manches Te la regaló Y yo no Pues sí Está muy chida Y todo Pero pues No le podía decir No le quería preocuparle Mi mamá sí es un poco Más religiosa Y más intensa Con esas cosas Y yo sabía que lo que estábamos Y yo sabía que lo que estábamos haciendo Pues no estaba bien Pero pues No quería asustarla Y dije Ya va a acabar Entonces Al otro día Le dije No pues que otra vez Mi papá nos invitó a salir Y pues Dijo No pues que padre Que quiera Acercarse más a ustedes Y todo Y ya fuimos con él Pasó por nosotros Y vimos como Pasamos como cinco cuadras Para llegar al panteón Llegábamos Y ahí estaba ya la señora Con su esposo Y el El señor del panteón El panteonero Con una Con un pico O una Pala Y cubetas con agua Pero era plena luz del día O sea Yo estaba viendo a la gente Que todavía estaba saliendo Del panteón Como a las cinco O seis de la tarde Y la gente Se nos quedaba viendo raro Porque pues la señora No sé Se veía como una señora normal Pero pues se veía bien raro Que llegaran con un carrito Y con Pues Ramas Y Cubetas Y cosas así Entonces ya Como que el panteonero La conocí Y le dijo No pues por dónde señora La llamó por su nombre Y ya empezamos a caminar Adentro del panteón Entonces me dijo Aquí A ver Denme lo que trajeron Y ya Y agarró la cadena De mi hermana Los aletas de mi hermana Y mi cadena Que ya había Empezado todo el día Y ya empezó Se las puso en la mano Y empezó a decir No pues vamos a ver Cerró los ojos Y empezó a caminar Y empezaba A menear con su mano Por dónde Caminar O sea Pasaba por el medio De las tumbas Ya cuando llegamos A una parte Empezó a Decir No pues por aquí están Y llegamos a un punto Y ese panteón Yo ya lo conocía Porque acababa de ir Hace poco Que fue Se falleció una La mamá de una amiga Y yo ya Había visto esas zonas ¿No? Pero cuando llegamos Llegamos a una banquetita A una banquetita Que se ve que tenía años Ahí de construida Y dijo Y dijo Aquí es Aquí es Y agarró el señor El panteonero Y dijo Bueno más vale que aquí sea Y agarró el pico Y empezó a escarbar Y rompió la losa O sea vi como había gusanos Y así todo abajo De que esa losa tenía años Ahí Ya rompió Entonces yo estaba tratando De ver cada cosa Que hacían Que metían Que sacaban Para que No me fuera A Tratar de Engañar O estafar O algo así Entonces ya Hicieron el hoyo Y ahí ya vi Como era bien Lo que estaban haciendo Escarbaron Hicieron Una cubetada de agua Otra cubetada de Agua bendita Y Pues ya me dijo No pues ahora Pues tu papá No puede ser Porque él ya ha hecho dos Y pues Ya está débil Y no sé qué Y tienes que ser tú Porque pues está tu nombre Y ya Entonces me dijo Bueno pues está bien Porque mi hermana Pues estaba chica Y No iba a aguantar Y como que hablaba mucho Sin mencionar qué Pero mencionaba No pues que no va a aguantar Porque Luego la Le pueden hacer algo Nunca decía quién es Nunca decía qué Pero pues ya Yo estaba enojado en ese día Porque quería estar ahí Con mis amigos Y todo Y Tuve que cancelar Por ir a hacer eso Entonces ya Dije espero que Eso sea lo último Le dije a mi papá Nada más voy a hacer esto Por ti Porque la verdad Esto se me hace muy Soso Se me hace muy ridículo Y más que había gente Alrededor Y como que Ya estaban pasando Pero los corrían Y no pues ya vayan Y todo Entonces agarró Y nos acostamos Con el pecho en el suelo Agarró una mano Y con la otra mano Me dijo Tú Con esta mano Vas a buscar Y vas a pedir Y vas a pedir que te den Lo que sea tu nombre Y ella con la otra mano Que tenía libre Estaba agarrando Un huevo Me parece O ajos Y estaba rezando Tenía unos polvos Esos Pues no sé Tenía unos polvos Esos que luego Viste en el mercado Que venden en la parte De brujería y demás Y ya este Empezaba a hacer Oración Y todo Y estuvimos como Diez minutos Me entiendo así Dando vueltas Por el mismo lugar En el agua Yo estaba harto Yo estaba así De ya me quiero ir ¿Qué estoy haciendo aquí? Y todos rezando Y por favor Que no pase nada Ya dáselos Y todo el mundo Sabía como que Sabía de que Estaban hablando Pero yo nada más Estaba pensando En que me quería ir Que ya quería Que esto se acabara Entonces en una de esas Me dijo ella No pues que nunca va a funcionar Esto porque tú no crees Y yo así No pues que no creo O sea Pues esto no O sea no hay nada Yo vi que no había nada Me dijo no pues que si no Si no lo pides Nunca te lo van a dar ¿No? Y yo estaba enojado Pero pues como que En ese momento Hablé conmigo mismo Y empecé a pensar Vamos a hacerle caso A esta señora Vamos a ver Si, si creo Si no pasa nada O sea en mi mente ¿No? Y de repente Sentí algo Que tocó mi mano Era como un Un vaso Un algo de vidrio O algo así Un plástico Y yo Lo toqué Pero como que me hice loco Y seguí moviendo la mano Pero Ella agarró y me dijo Ya lo tocaste Ya lo sentí Sin que ella Me tuviera ninguna mano En el agua O sea con una mano Agarrándome la mía Dijo Ya lo tocaste Ya jálalo Y yo sí No, no he tocado nada Ya, ya lo pasaste Regresa donde estabas Y ahí fue cuando Cuando me Me quedé en shock No sabía O sea no sabía Cómo sabía Que yo ya había tocado algo Pero no lo quise decir Y regresé al mismo lugar Donde sentí algo Y ahí estaba Y ahí estaba El plástico otra vez Y empecé Como a limpiar Y empecé a sentir Que ya que era un frasco Entonces cuando empecé A meter la mano Para querer sacar El frasco bien Sentí como Como cuando quitas Un tapón de una alberca O de una tina Que se empieza ir el agua Y Hasta sentí Siento como frío Porque Empecé a jalarlo Y yo sentía que Se estaba hundiendo Pero yo sabía Que no se podía hundir Porque no había Nada abajo Había tierra nada más Pero sentí que se empezaba a ir Y se empezaba a bajar el agua Y cuando vi que se bajaba el agua Me No sé Estaba todo nervioso Y decía ya Echen agua Echen agua Y salieron corriendo Empezaron a buscar agua Y todos empezaron ya Como que a alertarse Echaron el agua bendita Otra vez Echaron más agua Y se estaba vaciando el hoyo Y yo estaba Super asustado Porque dije ¿Dónde se va a ir el agua? De repente como que Hubiera jalado un tapón O algo así Se hubiera empezado a ir el agua Y ya sentía que el agua Se iba a través del frasco Hasta que en una de esas Como que agarré Fuerte Y lo logré sacar Cuando lo saqué Dije Ah era un frasco Como de mayonesa O algo así Y dije No pues no es nada Cuando empiezo a ver Que se le empieza a caer La tierra y el odo Empezó como que ya A limpiarse Y ya tenía Como colorcitos adentro Y dije Ah no Algo anda mal Porque no venía Porque no venía ni vacío Yo dije Salgo otra vez adentro Y ya cuando lo saqué El agua dejó de irse Como si Ya Hubieran puesto otra vez el tapón Y ya Volvieron a echar agua Taparon ahí Y ya por otro lado Agarró el frasco Empezó a decir oraciones Lo limpió Le echó agua bendita Y todo Ya quedó limpio Ya cuando Quedó todo Agarró el frasco Y dijo Lo que está aquí adentro No se rían No es nada malo No tengan miedo Todo normal Entonces agarró el frasco Lo abrió Y nos sentamos todos Así alrededor de una Una tumba Y empezó a sacar Lo que había Al principio Cuando abrió el frasco Lo puso así De cabeza Salió como Como si fuera Una yema de huevo Pero toda seca O no sé Rara Y ya Creo que era algo Del pollo Un testín O algo así Y ya Como que Al principio Me dio asco Y no sabía Pues que estaba pasando Y ya Ahí empezaban a salir Como un montón De cositas Y unos papeles Y cuando Lo sacó sobre la tumba Empezó a Analizarlo Y en uno de esos Empezó como Por cositas Dijo No pues esto Y era una vela Estaba como que En forma de pene O algo así Y Dijo no pues esto Representa Virilidad O algo así Y esto significa Que pues Se va a atacar Como que daba Cosas muy vagas O sea Era esto O esto Y decía No pues esto Representa a su hijo A mí O sea Representa a él Que no va a poder Tener este Descendencia O que Su descendencia También va a estar Maldita O algo así Ya luego Y luego sacó otro Como Una bolita O algo así Que era como Un listón De esos de fiesta Que empezó A desamarrar Y salía Un dije Con la mitad De un corazón Con un Como un puñal Y abajo De ese dije Venía un niño Y luego Seguía Y la otra mitad De el corazón Venía atrás A una niña Y ya empezó A explicar Que el lazo rojo Significaba sangre Y el niño Y la niña Repentaban a mí Y a mi hermana Y que pues Estaba tratando De atacarlos Por lo que más Se dolía Por su sangre Y ya luego Sacó Unos papeles Y esos papeles Cuando los vi Ahí sí Sí fue cuando Ya hasta Casi vomito Casi lloro No sabía No sé Estaba Sentía como Vacío ese momento En el que ya no sé Qué está pasando Porque el papel Tenía mi nombre O sea yo Un papel Un frasco Que saqué De un panteón De un lugar random Donde sé que ella No estaba viendo nada Ni nada por el estilo Tenía mi nombre escrito Con la letra de alguien Que yo ya conocía O sea Ni siquiera para decir De Ah esto lo puso ella O es una letra De computadora O algo así O sea cuando vi Que decía el papel Mi nombre Tenía una fecha Y era una semana Después de ese día Un día Que yo iba a salir Con mis amigos Fuera de la ciudad Y ese mismo día También Mi hermana Iba a salir de la ciudad Con unos amigos Con unos tíos Y eso Entonces Ya no Ya se nos arruinó El día Nos arruinó el viaje Porque ya ese día No pudimos salir Por lo mismo Para protegernos Entonces cuando vi La fecha Era seis meses Después de lo que Le había pasado A mi papá Y decía Muerta a tus hijos Y en nombre De mi papá Así nunca No vas a ser feliz O algo así O nunca serás feliz Y yo esa letra La reconocí Al momento Y cuando la había Mi papá Enseguida dijo Puta Y de que ya sabía También Que que era No Era una letra Muy peculiar Obviamente Súper Identificable Y quizás Hasta por eso También No muestro Quién soy Nada por el estilo Porque Si llegase a escuchar A esa persona O algo así Pues vas a ver Que estamos bien Vivos O algo así Y vas a ver Que pues Descubrimos Ciertas cosas Que hasta cierto punto Entiendo Pero pues Yo no tenía Nada que ver Y Ya Cuando vi eso Abrimos el papel Así estaba doblado Como un cuatro Y decía Maldición del duende negro Y ya Nos explicó Que esa Era una maldición común Que Que se usa Para hacer Que la gente Le pasen cosas malas O para que Tengan como que Fallas en la vida Cosas por decirlo Porque en teoría Estaba cargando Un duende Que siempre estaba conmigo Que no era malo Pero le gustaba Ser travieso Y que me hacía cosas Para Tanto que me pasaban Cosas malas Para burlarse de mí O O estaba ahí siempre Tratando de hacerme algo Una No sé Una travesura Y la que decía La fecha Tenía Una Como una persona Durmiendo Todavía me acuerdo Porque era una impresión Así como una Hoja de color Con una impresión En blanco y negro De una persona Durmiendo Acostada en la cama Con la ventana Dando a su espalda Estaba tapada Pero en la ventana Se veía como una cara Que no logré identificar Pero Era una persona Que estaba Durmiendo Tranquilamente Con una ventana En la foto Y una cara En la ventana Y el papel decía Hasta arriba de título Como si fuera un poema Decía Maldición del sueño profundo Y decía un montón de cosas Decía todo un poema Pero no me dejaron leerlo Por lo mismo Porque no querían Que lo leyera Para que no pasara problemas Pero me dijo No pues lee estas palabras Y nada más así Me señalaba Como que finales de párrafo O inicios de párrafo Pero lo único que podía identificar Para que no leyera Oraciones completas Era como Lucifer Dios de las tinieblas Señor Y cosas así Pero Ya cuando Me dijo Nada más que leyera eso La volvió a doblar Y me dijo Esta sí es Ya para Pues que Ya duermas Para siempre Y que no vayas A un lugar bueno Entonces Cuando me dijo eso Y las fechas Y las letras Y todo Concordaba con cosas Que yo identificaba Me Me Casi No sé No sé Recuerdo la verdad Si me puso a llorar Pero estaba frío Mi hermana sí Sí Mi hermana sí estaba Mal 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 Porque Sabía que Varias cosas Pues Se Vinculaban O sea Que se identificaba Varias cosas Que pues no cualquier persona sabe Entonces cuando vimos eso Ya Como que Me desplomé Y No voy a decir que Ah no no Creo O algo así En ese momento Sí La verdad En ese momento Sí Estaba súper De Algo está pasando ¿Qué es esto? No esto no puede ser Entré como un conflicto emocional Porque también No soy mucho De creencias religiosas O de magia O de magia O de espiritismo Y eso Y después de lo que pasó En ese momento Sentí que algo Algo cambió No Como Que Me dio miedo Saber que había algo Que no sabía O que no iba a saber O que no podía explicar Esta dijo que tenía que ser Súper Súper Y empezamos de vernos otra vez Con la señora Esta Y Ya íbamos para donde Para el lugar de La casa de mi abuelo Y en el camino le dije Oiga es que no pude dormir Me sentía súper mal Porque no había dormido nada No sé si del miedo O de cómo me sentía Pero Me dijo que probablemente Había traído algo Del panteón Creo que no me calmó Mucho su comentario Pero Me hizo un cierto Tipo de No sé Una oración Unas ramas Y ya me dijo Que lleva Pude concebir el sueño Que ya no había pasado nada Que solamente Quizás había traído Un espíritu Del panteón Y yo Ah ok Casual Y Cuando llegamos con mi abuelo Mi abuelo Ya sabía Que íbamos a hacer Porque también Le habían contado Y él es un poco más creyente Porque pues es de rancho Y ha escuchado cosas Y dice que ha visto Y él estaba un poco más Como Sentía que era más natural Como que no le hacía tanto No le afectaba tanto Y él incluso No apoyaba Pero pues respetaba No se alejó Él no estuvo en nada Del ritual Ese día fue a plena luz del día Y me dijo Escoge un lugar del patio Y el patio era muy grande O sea el patio es grandísimo Tiene mucha Este tierra Y yo dije No pues esta vez No hay panteonero Estamos solamente Mi familia y ella Así que Pues va Voy a escoger El lugar más random Que pueda El lugar donde sé Que ella nunca O sea no hubiera venido En la noche a escarbar Y meter algo Porque pues yo sé Que ahí no pasa nada Entonces fui a un lugar Del patio de mi abuelo Donde antes tenía Este Caballos o algo así Y le dije No pues aquí Junto a un árbol viejo O sea grande ya Que Si escarbaba Probablemente encontraba Una rama O no tubería Pero dije Aquí no pudo haber escarbado Es una parte que pues Tiene cerca y todo Y ya le dije Aquí Aquí está bien Y me dijo Ok Pero como que ella sospechaba Que yo todavía estaba un poco Dudoso Como la que la retaba Que le decía No pues aquí Porque yo Quizás sabía Que yo no iba a poder Hacer nada de ella Pero Se daba cuenta Que no Que la estaba retando Entonces Llegamos a esa parte Hizo el mismo ritual Pero esta vez Como había más espacio Hizo el círculo Echó el agua Y todo eso Y alrededor Dibujó un círculo Al que le echó alcohol Y puso Si no mal recuerdo Creo que Seis sirios Blancos Y uno negro O al revés Pero Los prendía Y cada cosa que hacía Nos explicaba Y decía No pues este círculo Es para que de aquí No salga nada Y este sirio De otro color Es para que Por aquí entremos Y por aquí salgamos Solamente nosotros Pero eso Como que No sé si lo hacía Para darnos miedo O algo así Porque decía No pues Aquí es para que Nosotros salgamos Y si algo pasa Por aquí salimos Y si yo no puedo salir No voy a salir Y no me van a dejar salir Y cosas así No Y no sé si lo hacía Para darme miedo O para advertirnos Pero cuando ya Hicimos el proceso otra vez Lo tuve que hacer yo De nuevo con ella Porque pues Mi hermana estaba chica Y papá también Ya había hecho varias cosas Entonces No No lo dejaron Entonces tuve que volver a ser yo Y dije No pues está bien Así nadie me va a contar Así yo lo voy a ver Y si no pasa nada Pues ya Hicimos el mismo procedimiento Aguas Polvos mágicos Ajos Huevo Todo lo que habíamos hecho Volvimos a Una mano afuera Otra mano adentro Ella tenía una mano En un huevo Cerraba los ojos Hacía oración La otra mano Me agarraba a mí Yo agarraba una mano Con ella Y la otra mano Tiene que andar buscando algo Entonces yo vi Desde el momento En el que se hizo el hoyo Que se echó el agua Que no había nada Metí la mano No había nada Prendimos los sirios Y los sirios Estaban en el círculo Que tenía alcohol Y prendieron el círculo Con alcohol Y se prendió Se hizo una barrera de fuego O sea Literal como una película Alrededor de los sirios Había un aro de fuego Donde nada más Se podía salir Por un pedazo Que no tenía nada de fuego Y estuvo ahí Ardiendo por un buen tiempo Realmente O sea Yo creí que se iba a apagar Enseguida El cereflamazo Pero no Quedó todavía ahí el fuego Y Cuando estábamos ahí O sea El círculo estaba muy grande Porque me daba para Poder acostarme Pecho al suelo Y hacer todo lo de las manos Para no ser visto de largo Volví a hacer lo mismo 15, 20 minutos Sin tocar nada Estaba harto Yo estaba No pues no va a pasar nada Esta vez Ya vi que no pudo meter nada No es un lugar que ella conozca Ya el teatro se le va a caer Y yo estaba todavía En mi mente retándola Que no iba a pasar nada Y pues su gestión La nominó A lo que ella empezó De repente me volteó a ver Y me dijo Nunca vas a encontrar nada Si sigues así Y yo así ¿De qué habla? No pues no había dicho nada Si quieres Lo dejamos para otro día O hablamos Porque pues no se va a poder así Y yo le decía ¿Por qué? ¿De qué habla? No pues es que si Y vas a estar así De que no creo De que no puedo De que no te permites hacer las cosas Pues no se va a poder No sé si fue mi lenguaje corporal O que me mostraba asqueado O que no encontraba nada Pero pues yo le dije No pues es que no hay nada Pues si no lo dices O si no lo pides O si no lo buscas Pues nunca lo vas a encontrar ¿No? Entonces en voz alta Empezó a decir A ver por favor ¿Me pueden dar lo que está en mi nombre? Pues nunca supe A quién le estaba hablando Y estaba No pues es que ya Este por favor Padre nuestro Y todo eso Y nada Y de repente siento Como una bolsita Como un pedazo de nylon Y ahí fue cuando otra vez dije Ala Sentí que se me fue el aire Me puse frío 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 Y ya ella no me dijo nada Pero me apretó la mano Porque me imagino que Sabes Algo que había tomado en ese momento Que ya sabía que había tocado algo Y me lo hizo para que no me asustara Me agarró la mano Y dije No pues es ahora o nunca Y agarré Y Apreté Y jale la bolsa Y hay una bolsa Hay una bolsa completa Y sentí que había Un hoyo abajo O sea literal Sentí que había Algo abajo Como una No sé Como si fuera una caja Una caja de regalos Y Saqué una bolsa Y luego me dijo Sigue, sigue, sigue Vas bien, vas bien, vas bien Y yo ya estaba asustado Pero como que dije una vez Y volví a meter la mano Volví a A sacar Pero esta vez saqué como Sentí un muñeco Una figura Y no importa Yo la agarré La saqué Y era como sacar una zanahoria O algo así Porque sentí que estaba sumido Lo saqué Y luego volví a meter la mano Más al fondo Donde había quedado ese hoyo Como que se cubrió de agua Y volví a meter la mano ahí Antes de que Se volviera a llenar todo de tierra Y había una bolsa O sea Había otra bolsa Había dos bolsas Y una Un muñeco Y ya cuando dijo eso Ya me dijo Creo que ya es todo Ya es todo Salimos del círculo Apagamos Hizo como que una No sé Una reverencia O algo así Dio las gracias Y todo Y ya este Pues salimos del aro del fuego Yo me quedé todavía Un poco O sea Fuera del círculo Pero pues estaba Como nervioso No quería ir donde estaban ellos Porque No sabía que había pasado O sea No sabía como es que había sacado Algo de la nada Y Si tenía poderes O si Que estaba pasando O que Si era el elegido O algo así No sé Yo estaba Ya sintiéndome mago Pero Cuando me acerqué a ellos En la caja Venían doce figuritas Que Reventaban a mis abuelos Y a mis tíos Los hermanos de mi papá Tengo un tío que falleció Y ese tío Ese muñeco Que representaba a un hombre Estaba Muerto O sea Estaba apachurrado también Mi abuela también Estaba apachurrada El abuelo El hombre La muy grande Estaba con el cuello restimado Mi papá tenía O sea Identificaron a mi papá De los muñecos Porque tenía como Picoteada la panza Y mi papá tenía una hernia O algo así Tiene una hernia O algo así Y dijo No pues son todos ustedes Su familia Luego la figurita Que yo sentí Era Era una figura Como un hombre Y una mujer En sus espaldas Y decía El nombre de mi mamá Y el nombre de mi papá Y tenía Como semillas de chile Abajo la figura de esa Y Tenía como que Puntitos Como que le había enterrado A una alfilera A la mujer En su vagina Y al hombre En su estómago Y pues mi mamá Según después de tener A mi hermana Ya no Ya quedó estéril Y todo No sabíamos por qué Entonces Según queda por eso Después En la otra Que venía La otra cajita Abrimos Y venía una Santa muerte Una muerte con un bebé En manos Y tenía el nombre De mi hermana Entonces la señora Le preguntó a mi hermana Oye O sea Así de frente de todos ¿Eres virgen? Y le dijo a mi hermana No pues sí Dijo Ah que bueno Porque Supuestamente explicó Que la muerte No es mala O algo así Pero que le gusta La gente pura Y si mi hermana No iba a ser pura Tenía como que las manos Pues como si creara un bebé Pero Se veían frágiles las manos Pues eran huesos Y dice que si Si perdía su virginidad O algo así Le iba a dejar caer Y no era que le iba a matar Pero yo no le iba a querer O algo así Entonces mi hermana Se asustó y todo Pero pues Como que No sé En ese momento Yo me acuerdo que No sé Como que cerré los ojos Abrí los ojos Y estaba de regreso a casa Llegué con mi mamá Y lloré O sea lloré Y le conté todo Lo que habíamos hecho Y le pedí disculpas Si mi mamá Lloró Se enojó con mi papá Dijo que ¿Por qué habíamos hecho eso? Pero yo tenía que decirle Porque me sentía Después de lo que había pasado No sé No No me sentía bien Más porque Me habían educado Que esas cosas No se hacen O Que son cosas Con las que no se deben jugar Pero ya cuando habíamos hecho eso Ya la señora nos dijo Que ya era todo lo que Teníamos que hacer Que ya Que ya había terminado Pero Nos dijo que todavía Tenemos que hacer Una última cosa Porque si No nos protegíamos Muy probablemente Nos iba a pasar otra vez Todo lo mismo Nos iba a volver a pasar Más cosas Y Pues Mi papá Fue a mi casa Habló con mi mamá Y le dijo Que por favor Que nos dejara ir Por última vez Ya para terminar el proceso Porque si no Íbamos a quedar vulnerables O algo así Entonces Mi mamá se enojó Pero dijo Que esta era la última cosa Que hacíamos Todavía le dio permiso Que fuéramos Pero solamente Si nosotros aceptábamos Y yo dije Ya si es lo último Y ya vamos a terminar Con esto Pues ya Una vez Para que ya esto se acabe Y ya fuimos Esta vez Fue en la En la tarde noche Fuimos a la playa Hicimos otra vez Un círculo de fuego Los sirios De un color Otro de otro Hicimos un hoyo Pero más pequeño Esta vez Y pusimos Unos Papelitos Y unos polvos Y lanzó un cerillo Y dijo Aquí van a aparecer Las iniciales De la persona Que hizo esto Y en efecto Lanzó el cerillo Y se prendieron Las dos letras De las iniciales De la persona Que sospechábamos O sea El papel No sé El polvo Suena raro Pero Como que Se prendió en fuego Se apagó Y mostró una letra Se volvió a prender Se volvió a apagar Y mostró otra letra Y dije No pues Qué raro Y Ya después de eso Hicimos Lo mismo proceso Pero esta vez Estaba mi hermana Dentro del Aro de fuego Estaba ella Los tres Nos agravamos Las manos Empezamos a orar Ya Pedir por nosotros Eso fue en la playa Y cuando Otra vez Agarrados de la mano Entramos al círculo Pero esta vez Nada más nos dejó Entrar a mí Y a mi hermana Y dijo Agárrense las manos Y no se suelten Y estuvimos adentro Del círculo Haciendo oración Con las manos Agarrando a nosotros Y mi hermana Y yo Viéndonos de caras Llorando Cuando ella No podía entrar al círculo Como que Se nos quedaba viendo de afuera Pero se quedaba estática O sea Nos dijo Entren Entramos Y ella no entró No pudo entrar Pero nos veía O sea Realmente El aro estaba con fuego Con los sillos Con las velas Y estaba cayendo la noche Y volteábamos a verla Y nos volteaba a ver Se nos quedaba bien estáticos Pero no hacía nada O sea Nada más nos veía Y su esposo Que había ido El esposo de la señora Fue Y le dijo ¿Estás bien? Y entró Logró entrar otra vez Y agarrándolo Mi hermana y yo Como que nos Succionó la nuca Como que hizo Y a mí y a mi hermana Los dos Salió Del círculo de fuego Y se cayó O sea se desplomó Y bien Pues habíamos hecho caso A lo que ella nos había dicho No O sea No Hacer nada O sea no dejar de orar Y no importa lo que ella hiciera No Y ella se desplomó en el suelo La voltearon Y Su esposo Le dijo ¿Estás bien? La llamaba por su nombre y todo Y no reaccionaba la señora Decía ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por favor Dinos ¿Estás bien? Y se voltea Y empezó a Como a vapear Como a hablar Pero no se entendía nada Y se paró Muy rápidamente Y quería Quería regresar al círculo O sea quería ir por mi hermana Y por mí Nos veía Y gritaba Y decía Déjenme entrar Y todo Y el esposo No Que regresa Y le decía Su nombre Regresa Regresa Mi papá Estaba gritando Estaban todos Como que Orando Y mi hermana Y yo Se íbamos Rezando Agáramos de la mano Y la veíamos Como estaba allá afuera Convulsionándose Y empezaba a gritar Y no identificábamos Que decía Pero nos decía Y nos volteaba a ver Y se ponía intensa Y Le empezaban a pegar Incluso Me acuerdo que hasta La empujaron Y ella se levantaba Y empujaba Y todo Así de No ya regresa La cacheteaban Le echaban agua bendita Y gritaba O sea Se ponía histérica Y Mi hermana y yo Estábamos Muy asustados O sea Realmente Lo que estaba pasando Afuera De lo del aro de fuego Lo veíamos Como si fuera una película Porque Veíamos Como alrededor Toda la gente Se conmocionaba Le echaban agua Se tiraba al piso Pataleaba Gritaba Lloraba Y ella y yo Nada más viendo Como pasaba todo Sin poder soltarnos las manos Y Hasta cierto punto Protegidos Porque sabíamos Que no podía entrar Pero que estaba Eufórica Porque quería entrar Y quería Quería vernos Quería sacarnos No sé Entonces Después de un rato Se volvió a desplomar Y empezó a vomitar O sea Empezó a vomitar A vomitar A vomitar Y ya Yo a la hora No supe Que vomitó Como Que le pasó Pero ya pudo regresar Al círculo Entró por donde Tenía que entrar Nos vio Y dijo Ya no pasó nada Ya todo está bien Ya cuando pasó eso Se nos quedó viendo Y ya reaccionó otra vez Y Le dijo a su esposo No, no pasa nada Todo está bien Aquí estoy Ya Soy yo Soy yo Le hizo una pregunta Le respondió Y todo Me soltó a mí O sea Me agarró a mí A mi hermana Y juntos de nuevo Salimos por el mismo lugar Que nos había dicho Apagamos los sirios Y todo Y ya Fuimos a la playa Otra vez Nos metimos Y pedimos Que nos Que nos protegiera O algo así Sigo hasta la fecha De hoy Sin saber Con quién Estábamos hablando Qué nos pasaba Las cosas Quién nos Ayudó Supimos Quién nos había Hecho Todos los Amarres Y Por así decirlo No le guardo Ningún tipo De rencor La persona Que lo hizo Porque Pues Hasta cierto punto Entiendo que Una razón La de haber tenido No lo apruebo Obviamente Pero pues Afortunadamente Aquí estoy Y después De eso Ya no he tenido Ningún tipo De sueño Extraño Que antes Solía tener Me siento Un poco Más tranquilo Pero a la vez Me siento Un poco Asustado De no saber Qué hice O saber Si esto Me va a perjudicar Si hay algo Después de esto No sé Si estoy marcado Si hice Algo que no Debe haber hecho O un contacto Con algo Que no debí Pero lo hice Hasta la fecha De hoy Mi mamá Sigue rezando Por mi hermana Y por mí Luego lo decimos En chiste Y eso Pero Creo que Mi mamá Si Dice Que ella No ha dejado De rezar Por nosotros Porque sabe Que lo que hicimos No estaba bien Pero que sabe Que no tuvimos La culpa Y creo Que eso A mí Me hace sentir Cómodo Pero Si me gustaría Saber Que fue Lo que hice O que fue Lo que hicimos Y si Tiene algún tipo De consecuencia La señora Dijo que teníamos Un futuro Más tranquilo Especialmente No sé Si Para Darme Motivación O algo así Me dijo No pues Tú tienes Como que Un don Que puedes Desarrollar Si tú crees Pero si no crees Nunca lo vas a desarrollar Pues hasta ahorita Digo que no creo Porque me da miedo Desarrollar algo O que me Que me Lo crea Y empiece a hacer Cosas que no debo Pero espero que Si algo Así les haya pasado Pues saber Qué fue Si alguien De ustedes Escucha esto Pues Y sabe De qué es Puede a mínimo Dar un poco De respuestas Porque Si Estoy haciendo esto Quizás para que También alguien Lo escuche Me pueda decir Si lo que hice Estuvo bien O estuvo mal O Qué consecuencias Puede traer Y eso sería Pues Todo Qué tan grande Era el frasco Que tú sacaste De Pantillón La primera vez Como un Un frasco De Mayonesa No sé McCormick Hellman 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 Y lo que traía Dentro Era Cabía perfectamente En esto No estaba apretado Estaba Había mucho espacio Dentro del frasco Para que copiera Todo lo que tú dijiste Era como Era un frasco Era un frasco Era un frasco Era un frasco No sé Así Tanto así Ajá Y la hoja De los poemas Estos Eran como Una hoja Tamaño carta Doblada en cuatro O sea Uno Dos Tres Cuatro O sea Cuadritos chiquitos Y estaban acomodados Como si fueran No sé O sea Se cabían perfectamente Había espacio Dentro Tenía aire Que eso es lo que Me sorprende Que si hubiera Estado enterrado Ahí desde el principio O algo así Con el agua Creo que podría flotar O salir más fácil Pero pues Si se me hizo Un poco extraño eso Estas hojas Eran hojas Tamaño carta Oficio Hojas maltratadas Hojas blancas Eran hojas En perfecto estado O sea Que se habían impreso Porque eran como copias O sea Una copia que imprimes Una hoja de color Pero se veían bien O sea No se veía Algo como que tenía años Ahí O sea Se veía algo Reciente Y eso también fue algo Que me sorprendió Porque la losa Era una losa vieja O sea Una losa que le habían pasado Quizás cemento Varias veces Y O sea Si algo hubiera estado Ahí desde hace años Con mi nombre Con la fecha Y todas esas cosas Yo creo que Pues no sé No se hubiera visto tan bien Cuando tú metías la mano Al hoyo ¿Qué tanto metías la mano? Todo mi brazo O sea Todo mi brazo Estaba pecho en el suelo Y toda la mano La podía sumergir O sea Podía sumergir todo eso Pero cuando empezaba A sacar cosas Todavía podía Impulsar un poco más O sea Sabía que El hoyo Se había hecho más grande Algo una vez Mencionó ella Dentro de una de las cosas Creo que mencionó La palabra Portal O quizás lo inventé O no sé O quizás no recuerdo bien Pero estoy seguro Que dijo algo como Que algo había Abajo de O sea Que habíamos Una conexión No sé si Al lugar donde estaban Las cosas O Abajo estaban No sé La verdad Prefiero pensar Que metía la mano Y sacaba la mano No sé En otro lugar Y jalaba las cosas Al pensar que estaba Abajo del suelo Cuando jalabas Estos Estas cosas En todas las que Jalabas Sentías una fuerza Abajo La primera Es decir La primera La mayonesa Creo que fue la que Más sentí Como que se Sumergía Pero con fuerza Sentías que Alguien la jalaba O que Como tú dices Como ese tapón Que absorbe Era una fuerza No de una persona No Sentía que Algo lo agarraba O sea No que lo jalaba Fuerte Pero que si Lo estaba deteniendo Porque Tú sientes Cuando hay un hoyo Y algo se va Se va como por una forma O sea No sé Está así Se va así No Esta se iba Por todas las secciones Como que La jalaba Para un lado La sumía para el otro Y si la volvía a jalar De este lado Se volvía a sumir Para el otro lado O sea Hacía fuerza No estuviera amarrada O sea Como estuviera Con una cuerda Y jalaran Estos hoyos Que hacían Que escarbaban Que tan grandes eran ¿Puedes mostrarnos Con tus manos? Sí O sea Realmente era como Para que tú Cupías O sea Si yo me paraba Dentro de uno No me podía sumergir Pero sí Eran grandes O sea Era como una cubeta De pintura Un poco más grande Esta agua Cuando tú metías Las manos ¿Estaba sucia? Sí No podía ver O sea Yo quería realmente Que estuviera limpio Para poder ver Que había abajo Pero una vez Que tú echabas El agua La tierra Alrededor La ponía negra O sea La ponía café Y todavía le echaba Como unos polvos De unos sobrecitos Que hacía que se Hiciera una capa Algo que sí No sé si No sé la verdad Si el agua Benita tenga Alguna densidad O algo así Diferente Pero Cuando una vez Que pasaba Metía la mano No podía ver Mis manos Obviamente Porque el agua Estaba oscura O sea Se pintaba negra Pero una vez Que yo metía Las manos Suena raro Pero no sentías El agua O sea Yo recuerdo Que la segunda Es la primera No presta atención Pero la segunda Me di cuenta Que el agua Estaba muy Tijera Como si incluso Como si fuera alcohol No sé Cuando tú metías La mano Y revolvías Adentro Sentías Sentía el agua Sentía el agua En mi brazo O sea Donde metía la mano Sentía O yo así Metía un dedo Sentía el agua Sentías esta Esta fuerza De que tiene Comúnmente El agua Dentro del agua No O sea Si te metías En una alberca Y nadas abajo O sea Sabes Cómo se siente Pero Aquí no Aquí era como Si estuvieras Metiendo Imagina Que el agua Es una capa Metas la mano Y abajo Ya no era nada Está vacío Como si fuese aire Como si fuese aire Pero no tan ligero Todavía O sea No se sentía Como agua Una especie De portal de agua Cuando sacaste Este frasco Estaba embarrado De algo Yo Yo la primera El primer frasco Estaba embarrado De lodo O sea Estaba como Embarrado de tierra Pero se le caían Los bloques De lodo Así Y ya se quedó Limpio Enseguida Cuando sacaste La segunda vez Dices que Era una bolsita Esta bolsa De que era Una bolsa negra Era una bolsa Eso es algo Algo Rarón Porque Era una bolsa Negra Como de basura De una bolsa De basura De supermercado No se negra Pero Era una bolsa Que no conozco Muchísimo de bolsas Pero ese material No era de una bolsa Que yo haya tocado Antes O sea No era Como una bolsa De plástico Que yo haya usado Que haya visto De aquí De Veracruz No se Nunca había visto Ese modelo Por decirlo así Tenía una forma Diferente Era una bolsa Extraña ¿Sabes lo que le pasaron Esas cosas? Si te dan la basura Se quemaron Ah No 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 La primera vez Que hicimos lo del Panteón Ella si nos dijo Esto lo voy a tener Que quemar Pero le voy a hacer Una limpia primero O algo así Porque no dijo Que no las puede quemar Nada más así Tiene que hacer Como una tipo hoguera Y esa hoguera La conocí En la segunda vez Que fui con mi abuelo Y ahí si hizo Una hoguera Si hizo Como que Un pocito En la tierra Y empezó a quemar No profundo Como una cunita Y ahí echó Los polvos Las cosas Y mientras quemaba Una cosa Iba orando Nunca las trató Con O sea Nunca les faltó Respeto Las echaba Y las quemaba Pero estoy consciente Que no se puede quemar Un dije así Que se prenda en fuego Y se aparezca Entonces O sea Muy seguramente Lo volví a enterrar O no sé Estos fuegos Que decías Que prendían ¿Tú crees Que algo normal Durará Tanto tiempo En combustión? No El alcohol No sé Me sorprendió bastante Porque Hizo el círculo Y sí le pasó Unas dos Tres vueltas Rociadas De alcohol Al círculo Pero seguía Prendido O sea Seguía prendido Los sirios Nunca se apagaron Y en la playa Tú sabes Cómo está el aire De fuerte Y para que una vela Una vela se apague Enseguida O sea El fuego Se apague Enseguida Y más de noche Pero no Había mucho viento Incluso cuando Ella intentó Volver a entrar En el segundo Que hicimos En el tercero Que hicimos En la playa No Se sentía Había Había mucho viento Y no quiero decir Como que Sentía que iban Uniformes Porque no O sea No iba Como que se iban Apagando uno por uno Uno por uno Uno por uno Pero sí se sentía Soplido Y que iban Como que se querían Apagar todos Se querían apagar todos Pero no se apagaba ninguno Cuando sacaron las cosas Bueno Cuando hacían estos círculos Para sacar las cosas La señora pedía Que no se acercara A nadie más No se podía interrumpir No Bueno No dijo nada de eso Pero cuando estábamos ahí Recuerdo que todos Estaban alrededor Afuera de los círculos Pero nadie se metía Oraban y demás Pero nunca Cruzaban El aro O sea No ellos no podían entrar Pero pues no No interrumpían nada Podían ver O sea realmente yo O sea mi hermana Estuvo ahí Me vio Y veía que no había Nadie que Pusiera algo O alguien alrededor Que estuviera escarbando Para pasarme algo Por abajo Tanto el Panteón Como en la casa En el rancho De tu abuelo Tanto ¿Qué tiempo duraban Estos Este Pues Eventos Una hora Media hora Mucho Dos horas Te juro que me encantaría Poder haber grabado Esas cosas Yo sentía que eran Minutos O sea Pero minutos Como que llegaban ahora Casi cada ritual Estoy seguro Que era mínimo Una hora Entre El tironea El buscar El prender El orar Pero Sentía que era Más tiempo No creo que haya pasado Una hora Pero se sentía eterno Estar sin encontrar Nada Cuando la señora Les pedía que oraran Y no pararan Decía que oraran A algo cristiano O a otro tipo De creencia No Lo que nosotros Creyéramos Nunca Nunca nos dijo Apréndanse eso Y eso era algo Que me frustraba Porque yo no soy Mucho de iglesia Y lo único Que me sabía decir Era Padre nuestro Ni el Ave María Me la sé Y lo único Que hacía era Padre nuestro Y ya O sea Y alguna que otra Frase de alabanza Pero nada O sea Yo me quedaba Con mi Padre nuestro Porque era lo único Que sabía Cuando se despedían O sea Cuando terminaban De hacer estos Rituales O Se despedían De alguna u otra Forma En específico Como Piensen en esto En lo que nos vamos O no nos veamos Por donde nos vamos O Se despedían De abrazo De beso O cada quien Por su lado Como si ni se conocían No Después de cada Cada evento Cada cosa Pues nos despedíamos Y cada quien Se iba por su lado O sea Salíamos del lugar Y nos íbamos En el de Mi abuelo Si la fuimos A dejar a su casa Y en el panteón A ella La dejamos por ahí Y en la playa Ella tenía su carro Pero De los Después de haber Hecho las cosas Ella se ponía A limpiar O sea Ella tenía que hacer Cierto tipo de oración También Para recoger Cada cosa Y Ella si daba gracias Pero no O sea No decía a nadie O sea Decía como que Gracias a ti O Decía Muchas gracias Por habernos dejado Estamos En deuda Respeto No sé qué Y siempre que Le damos Por ejemplo Cuando dimos las cosas En ofrenda En el mar Bueno A ella Para que les encontraran De hecho eso Ajá Cuando fuimos en el panteón Y que les dimos las cosas Que habíamos sudado Les tomé en la mano Y cuando hizo el hoyo Las echó al agua Y no las sacó Ahí las dejó Y Cuando Hicieron todo esto De ver De quién era la letra De quién eran las iniciales La bruja Que les dijo Vaya yable con esa persona ¿Cuál era la intención De que supieran quién era? Dijo Que si queríamos saber Y pues obviamente Si queríamos confirmar Porque Lo del fuego Lo de las iniciales Fue mucho Fue después De haber hecho lo del panteón Que ya sabíamos Más o menos Por donde iba la cosa Pero con eso Terminamos de confirmar Nos dio como un consejo Y Nos dijo que Que nunca habláramos de esto Que no le dijéramos A la persona Que habíamos hecho esto O Tratar de Pues no sé De decirle que no funcionó O que sabíamos su plan Porque si Eso había hecho Sin saber Que lo vi Que ya sabíamos Que podía Ella tomarlo Como una ofensa Y buscar Cómo hacerlo Incluso más fuerte ¿Y tu papá Hició el consejo No fue con tu Con la persona Que hizo esto Después? No No, no fue Porque Pues Suena como Muy conveniente Quizás para la bruja Pero nos dijo Que Tratáramos de no Decirle mucho A la gente O algo así Porque nunca sabemos Con quien hablamos Y nunca sabemos Si alguien Puede que No le guste Que contemos estas cosas O que Que expongamos Lo que está pasando O lo que pasa Y muy probablemente No debe estar haciendo esto ¿Sabes El costo Que le cobraban A tu papá Por todos Esos trabajos? Si O sea No sé la cantidad Pero sé que es caro Y no es caro Lo que En teoría Cobra ella Porque le daba Una lista Como de De material Que tenía que buscar Y Usarlo Y de hecho Mucho de ese material En el mercado De aquí Del centro Tú vas Y lo puedes pedir Y saben para qué es O sea Que es algo que me Que a cierto punto Me perturba Saber que hay gente Que sabe que Hay rituales De este tipo Pero no son tan comuns No sé por qué No sé si tengan Como un Pacto De Ajá O un culto O algo Que no les prohíban O que solamente Te digan Esto es para esto Si tú vas al mercado Solamente te dicen Así como que Ah esta es posible Para el amor O no sé qué Pero pues Si tú pides esas cosas Saben a qué vas O sea A qué vas a hacer Pero no te dicen nada ¿Has vuelto a ver A esa señora Después de Sí ¿Sí? O sea ¿Recientemente? Sí, sí, sí La he visto Pero Al principio ¿Te has encontrado? Sí Veracruz es muy pequeña Y realmente Pues ¿Pero ella te saluda? O hace como si nunca Hubiera pasado Yo Como si nunca Hubiera pasado nada O sea Incluso Me he topado de frente Y la saludo Como si nada ¿Esta piedrita Que te puso en la mano Sigue ahí? Sí O sea No le he sacado Nada por el estilo Ahorita ya creo Que ya no se ve Pero tenía Como un punto rojo Aquí Que O sea Yo puedo tocarme Por aquí Y sientes Como la carne Tiene como un Pedazo sumido Asumo Que ya mi cuerpo La desapareció No sé ¿Sabes de qué material Era la piedra? No, pero Busqué Ah, eso sí Después de que pasó Todo esto Busqué en internet Todo lo que había visto Y Encontré foros De De ocultismo De hechicería Que todo lo que había visto Sí existe O sea Sí O sea Porque tampoco Me iba a quedar así De ah No, pues ya no No sé Realmente después de esto Pes a buscar Qué significaba La maldición Del duende negro La maldición del sueño profundo Y me dio miedo Terminar de leer las cosas Y las poemas Y las Las poesía Y todo eso El poema que te prohibió leer Tú lo buscaste Sí Lo encontré Y no lo leí Sí Y no lo leí ¿Y qué? No lo leíste No Pero era como un foro Tipo No sé Forcha O algo así En Google Y todo Apareció Y sí Hay mucha gente Que dice Que la ha usado Contra otras personas Y te dicen Que para hacer Tú la brujería Te piden Algún tipo De sacrificio Humano Animal O algo Pues Sí O no sé Cómo tomarlo Cuando Ya esto ya no lo cuento Porque ya no estuve ahí Pero después De haber hecho Lo de la playa Dijo ella Lo que hicimos En la playa Fue para protección Pero nos dijo Ella que como esto Era algo muy fuerte Que muy probablemente Teníamos que hacer Un segundo Hechizo Como de protección Pero de espejo Que teníamos que hacerlo Para que todo lo que nos hicieran A futuro Se regresaran Y como una forma De ataque O algo así Pero sí Y ya cuando Otra vez Intentó hacer eso Decirnos No pues hay que hacer Este último paso Ya Mi papá estaba un poco Como asustado Mi papá estaba completamente Comprándole todo lo que decía Pero ya mi mamá Se metió y dijo Habíamos dicho Que era de último Y no Y mi papá fue a la casa A buscarnos En la noche Y por favor Dánoslo Que ellos vayan Al ser último este El último ritual Mis papás se pelearon Aún más De lo que se habían peleado Casados Y mi mamá Nos dejó salir de la casa Yo recuerdo que ese día Mi mamá estuvo ahí Y nos dijo No se les ocurra bajar Y nos fuimos Y después mi papá Me contó Que él sí fue Solo Pero que ahí Mataron un pollo Y rompieron un espejo O algo así Que era como para Sellar esto de Protección Counter La verdad no me acuerdo Como estábamos en un panteón En aire libre No sé No me llegó el dolor ¿Alguna vez jugaron la Ouija? Pues después de eso Tuvo un amigo Que le encantaba Este tipo de cosas Y mi historia Le fascinaba Casi se le contaba Como para dormir Pero Él me trataba de No No de motivar Pero que jugáramos Y la verdad Después de todo eso Que pasó No tenía ganas De jugar yo ¿Tú crees que El hechizo Bueno Es último hechizo Para relajar las cosas ¿Crees que sirva El de Botellita de Jerez Todo lo que digas Era al revés? Muy probablemente Ahora que Te pasó Todo eso Bueno Desde que te pasó ¿Te has vuelto creyente? Siento que es algo Que me va a afectar A futuro Pero no Lo he tomado a juego Lo he tomado a chiste Creo que es mi mecanismo De defensa De No tomarlos Con seriedad Para que No sé Que Que pierda Fuerza Que pierda El relevante En mi vida ¿Y estás seguro Que quieres Que publiquemos esto? Ahora no sé Pero Principalmente Es para ver Si alguien Le ha pasado Que muy probablemente Sí Porque en internet Hay muchos foros Que lo cuentan Pero pues Nadie Me ha dado mucho miedo Publicarlo Pues Explicarlo Para ver Si alguien Me puede decir Que pasó O que es Entonces creo que Está bien Ok Muchísimas gracias Esta es una historia Del usuario Discotracks Cuando tenía 7 años Estaba paseando Con mi familia En una plaza En un momento Mi hermano y yo Decidimos mirar Hasta donde nos llevaba El elevador Y bajamos Aproximadamente 3 niveles De estacionamiento Hasta que En el último Cuando salimos Nos topamos Con un lugar Que parecía En construcción Había escombro Y solo una luz Muy tenue Alumbraba el lugar Antes de tener Tiempo para asustarnos Aparecieron Dos ancianas Que iban vestidas Muy elegantemente No recuerdo De donde Diablo salieron Pero nos dijeron Que ya estábamos Muy abajo Que en ese lugar Había dinosaurios Y que nosotros No deberíamos estar ahí Que debíamos Ir arriba Con Dios Lo peor fue Que nos llamaron Por nuestros nombres Cuando nosotros No habíamos dicho Una sola palabra No dijimos nada Y volvimos al elevador Y aún recuerdo Esa imagen Rarísima De las dos ancianas Bien vestidas Debajo de un foco sucio En un estacionamiento Lleno de escombro En la oficina En la oficina donde trabajé Se parecía Un cobrador Que murió En la carretera De Alvarado Subía las escaleras Y no No terminaba De pasar A la oficina Era muy detrás Se parecía A las 3 de la mañana Me tocó verlo Porque Los viernes Yo entraba De 5 a 3 de la mañana Más o menos Sí, porque llegaban Todas las tarjetitas De los aboneros Y había que darles en alta Y que todas estuvieran En orden El muchacho Era muy alegre Es lo que me cuentan Que por eso Y tenía que subir Porque a la A mi compañera Le daba ahí A la tarjeta De circulación Y la licencia De conducir Para firmar su asistencia Si no No podían ir a La cosa que él murió De una forma De que Iba Alvarado A ponerle cuernos A su novia Como DVD Y Se estrelló Perdió el control Se estrelló Contra una de esas Casetitas Que están en el monte En la nada Para despedir El TRB Y así Y ahí se estrelló Y cayó Una zanja Y pues el cuerpo Nunca lo vio Y ya en dos días Y no padecía el don Y fueron a preguntar A la familia Por el vato Que La misma dueña De esa parte De la empresa Fue a buscarlo Y cuando vio A un cliente Que estaba Pachurrado Ahí en la Marquetita Se dieron cuenta De despiores Y Y pues Como dueña De la empresa Se tuvieron que Recoger el casco Las tarjetas Para volver A reivindicar A otros cobradores La dueña Quedó muy dañada Era muy impresionada De todo lo que pasó Y desde entonces Cambió mucho Es lo que me contaron Ya a mí Eso ya fue después De mí Y una vez Que me agarró Un aguacero Fui a Me Estaba en papel Pero yo iba A una fiesta Después del Del trabajo Le dio un vestido Y me dijo Oye pues Ponte lo que te ibas A poner más a rato Para que no estés Con la ropa mojada Y yo bueno Igual era sábado Salíamos temprano Ah pues Abro la puerta Del baño Y hay una cruz De madera De esas que llevas Al panteón Y ahí fue cuando Yo pregunté Y me contaron todo Y una vez Me dijo Mi compañera Mira yo sé que aquí Son muy gachos Lo que sea Pero no te vayas A enojar Y eso porque Levanta las malas vibras Y se aparece Sutanito Y como fue Se siente Que alguien entra Y se ve así Con su camisa Lila Su corbata rosada Porque así antes Iban los cobradores Ahora ya era roja Y sí Parece como que pasa Y no termina De venir a checar Como que la persona Todavía no siente Que está muerta Y que va a ir a checar Para que le den la alta Para que se pueda ir a cobrar Me impresionó mucho Ver a la persona Es que se ve clarita La persona Que entra Qué frustrante Que tu última Forma de vida Sea ir a cobrar Es un poco triste Pero también La forma en que murió No había Pues que me son Nunca se maran amigos Sí No le pongan De acuerdo a nadie Mira Se acaban muriendo Sí Bueno Todos acabamos muriendo ¿Tú qué crees Que pase con la abuelita Si se le llegan A robar sus placas De YouTube ¿Youtube sabe O te la puede reponer? No creo No creo Ya te la da Y ya Y chiquita madre O algo así Sí Lo que pase Con tu placa Ya Pero Así como va la doña Yo creo que sí llega A que le den El diamante Por los 10 millones De visitas Y no sé si En verdad Sea por su contenido O por mame O todo a la vez Yo digo que un poco De ambos Su contenido Es bonito Sí Es rápido Ajá Pero también es El mame Porque es Abuelita Y todo eso ¿Cuántos videos Han visto de ella? Yo creo que Todos Ponle que Yo creo que Me ha chutado Unos 10 videos De ella Y no tiene muchos Creo que no llega Ni a 30 videos Pero Entonces sí Tiene engagement Pero sí tiene Pero ¿Crees que sean 900 mil Sean bots Bots No creo Porque sí he visto Mucha gente Y los comentarios Son bastantes Y en En Facebook Puso Cuando se fue a la playita Y es un montón De comentarios Todo el mundo Diciéndole lo mejor A la abuelita Ah, qué bonito Sí, es bonito O sea Pero me sorprende Que toda una vida No he ido a la playa Pues hay gente así Güey Hay gente que no No conoce Otro lugar Entonces sí se fue Porque gana dinero De YouTube Ah, yo creo Me imagino que le dijeron Oye, ¿Sabes qué? Te dieron el cheque Mira, esto fue lo de los videos Este, ¿Qué hacemos? Pues vámonos a la playa Porque siempre quiero ir No sé, a Acapulco O algo, no sé A Veracruz O a Veracruz No, por favor Que no venga a Veracruz Un culero No, porque no la queramos No, o sea A mí me encantaría Poder hablar con esa señora Pero, este Sino que las playas Están bien culeras Bueno, las de aquí Creo que hay otras partes De Veracruz Que siguen playas bonitas La verdad no No sé decirle Sí, hay otras partes Los de Veracruz No vamos a las playas De Veracruz Oye, casi ni se puede No, aparte Pues no Y pues, ¿Qué sabemos? O sea Vas a He ido a playas De Ya toda la playa Es de Icabe Del Muelle Ajá Sí, he ido a playas Del Tampico En ¿Cómo se llama? En Chiapas Y sí, el mar es diferente Está más limpio, güey Chiapas, ¿dónde queda? Chiapas, en el sur, güey ¿Toca el Pacífico o el Golfo? Es el Pacífico Ah El Golfo No sé Es Atlántico, güey Es Atlántico Pacífico, Golfo Sí, sí, es el Golfo Perdón, pero ahí dice Golfo de México Yo estoy en lo correcto Dígame lo que dice ahí Sí, es Golfo de México Yo fui en la primaria Seis años Ahí decía Golfo de México Es el Atlántico Es más grande el Atlántico Que el Golfo, güey No me importa Ahí dice ¿Qué? Con qué más que la de aquí Al Atlántico Ah, no Este La BlizzCon Salió el trailer De Diablo 4 Y el gameplay Y la verdad Me llevó muchísimo No me acabo del 3 Este ¿No? No, espérate, espérate Déjate, digo Déjate, digo Es que Me da como que Fue hora jugarlo solo Pero ¿Cuánto cuesta? ¿Se puede jugar en grupo? Sí, depende Lo bajan luego Como a 150, creo Ajá Sí ¿Y si lo compro en Fifth Gear Y tú también Y tú también Puedes jugar? No Chances sí Pero va a ser más complicado Mejor cómpralo Mejor cómpralo Creo que tú lo tienes, ¿no? Sí Ese me interesaría jugarlo Porque no es como Vamos a jugarlo entonces No es como un World Worker No, es de acción No, es de acción Y grindear Bueno, pero realmente Yo lo sentí muy fácil Sí, es más fácil Que el 2 El 1 está muy perro El 2 está bien O sea, es una buena dificultad Justa Y el 2 Luego el 3 No me han matado O sea, ha venido hordas Y mi mago es muy poderoso No, aprieta un botón Bien Rienta todo Sí, y a patadas Destruye todo también Sí, o sea, no No hay como que tanto reto Se ve muy bonito Eso sí Pero bueno Volviendo al 4 La cinemática Principal No tiene madre Blizzard Me encantan Me gustaría conocer A todos los que hacen Las cinemáticas de Blizzard Desde No sé Desde Starcraft Que creo que fue su primer juego Que tenía cinemáticas Ajá Yo cuando vi las cinemáticas De Starcraft Ahí en la secundaria Y primaria Y dije Wow, qué perro se ve Y de ahí fue evolucionando Este, con Warcraft También Chinguazo Y de Diablo 2 Y ahí he ido subiendo ¿De qué te ríes? Dice Usted hay que conocer Pero por aquí los quieres conocer Bueno, no O sea, no conocer Aquí, ¿qué les dices? Lo dije mal Si no va a ver bien Muchas gracias Así por la fila Gracias Perdón Si no Conocer el lugar Donde trabajan Porque Hacer todo eso A ver Las cinemáticas Están muy chingonas Y como decía Ninja Que se asofeja mucho A lo que hacen en Pixar En cuanto a la calidad De detalle De todas las cinemáticas Y ahorita en el juego El gameplay que viene Que ya por fin Pusieron al druida Que en el 3 no estaba Volvió a regresar al druida Y se ve bien perro Bueno Muy Está Está muy chido ¿Quién no hizo nada El Diablo 4? No, se ve muy chingón Como 10 minutos El trailer, ¿no? ¿Qué? ¿10 minutos? 10 minutos El trailer Es una No sé Se ve muy chingón Y también Overwatch 2 ¿Te llama la atención Overwatch 2? Obvio A mí también Sigo jugando el 1 todavía Lleguen al entrado Tanto por el wow Cortometraje Pero sí Se ve muy perro Bájale, bájale, bájale Gracias por arreglar todo Ya, ya nos bloquearon El contenido Por Por esos gritos Eh ¿Qué va a traer Overwatch 2? Un modo historia Este Como que Modo horda Más o menos Algo así De 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 olas O ir siguiendo Una línea La verdad no vi bien Todo eso El experto de Blizzard hoy Pero Eh Dicen que Los personajes que salgan En Overwatch 2 Lo vas a poder jugar Si tienes Overwatch 1 Pero Ah En el 2 Vas a poder ya Subirle de nivel A los personajes Y algunas habilidades Entonces que pues En el 1 No se puede Y Si tienes Overwatch 1 Vas a poder jugar Con los que tienen Overwatch 2 En los En los mapas Y las misiones Normales De todos contra todos Pero las misiones De modo historia No las vas a poder jugar Si tienes que comprar A huevo el juego Y pues También digo Ya pasó tiempo De Overwatch 1 A ver que Que tal está Pero me llaman De los que salieron Me llamó más la atención Este El Diablo 4 Se ve muy bonito Y también va a salir Ana Lovers Ahí Siguiendola Pero algo Hizo algo mal De los silvanos No va a decir Que fue Y ya como que Ahora nada más Está ya solita Contra todos Es una lástima Porque pues Era nuestra reina Pero bueno Igual Gloria a la Horda Censuró Un comunicado De apoyo A Hong Kong Y creo que ahorita Este de Blizzard Se disculpó Con el desmase Que hubo en Hong Kong Con el vato Que banearon Y no sé Que otras cosas La neta Como que si nubló Todo ese problema Si nubló Los anuncios ¿Qué fue eso De Hong Kong La neta No sé ¿Qué es? Resumidas Que un wey Que ganó Un torneo De Hearthstone Ajá Hearthstone En su video Como de agradecimiento Lo que sea Empezó a decir Cosas a favor De Hong Kong Ajá Ya luego Lo banearon De jugar Un año En los torneos Y le quitaron Su premio En efectivo Bueno Dinero Pues tuvo mal Eso Y pues ya Toda la gente Se empezó a quejar De por qué Enseguida Lo banearon Y todo Que si estaban Pero eso fue Porque Hong Kong Trae algo Contra China ¿No? Hong Kong Se quiere hacer Libre Me parece O pertenecer A otra Otra región Y pues que China Bueno también En So Par Estaban hablando De algo de eso De que Como China Es mucho varo Quieren quedar Bien con China Ajá Supuestamente Bueno Pero pues Me iba a borrar Tu referencia De So Par Pero So Par Toca los puntos Tal cual son Ajá Quizás se burla Pero si es lo que es Ajá Si es lo que es Y Si me siento Y ya También banearon So Par De China Todos los episodios Si el penúltimo episodio Dijeron Fuck China Y todo eso Así es China So Par A China Que huevos Un personaje Le dijo Me caga el gobierno De China Y su Y su este Comunismo Así Así Tal cual China Los venían China Al otro día Y pues Ya sabía Que iba a pasar Así que Porque Le digo Muchas empresas Quieren quedar bien Con China Porque China Es varo O sea Es un Es un marketing Muy grande Entonces Hicieron la broma De eso De que El Un personaje Estaba vendiéndole Cosas a China Porque lo veía Como un cliente Potencial Pero vio Como es China Entonces dijo O me hago de la vista Gorda Para seguir Vendiendo Y ganar vano O me quejo Y ya no gano vano Y pues terminó Quejándose Inventándose la madre A toda China Bueno más bien No a los chinos Sino a su Partido político A su Forma de De comunismo Este capítulo Es de los recientes Es de los recientes Fue el penúltimo Por el tema De lo que está en China Ahorita y Hong Kong Sí Y lo de Winnie Pooh También De hecho mataron a Winnie Pooh De una manera muy culera Pero fue una forma Representativa De matar Al líder De De China Es que salió el mami De que se parece a Winnie Pooh Ajá Y Winnie Pooh Está baneado En China Vas a Disney China Y no hay nada De Winnie Pooh Ay no Pues ya no voy a ir Lo baneó el gobierno Por lo mismo Déjame cancelar mi boleto Incluso Creo que No puedes buscar Imágenes de Winnie Pooh En China Ya nos banearon de China Por hablar de esto Bueno Todavía es potencial Tengo que decir Que China es como que La máxima potencia Si tu producto Pega Ya Para arriba Pero es que China También es como que Muy cerrado Porque igual Amazon En China no pegó Google En China no pegó Tampoco Porque tiene sus propias Sus wish Por así decirlo Y su Niahao Quien sabe que cosa Ella es Diablo 4 El Elite Bueno La forma en que la invoca No tiene puta madre Este si Ahorita lo que noté Es como que Estas gráficas Que muestran Bueno Los randos del video Lo que se Ajá Se me figuró mucho Estos hiperrealistas De Love Dead Plus Robots Ajá Si pero se ve muy bien No pero el gameplay También se ve bien chingón Me gustó bastante Y también ya pues Salió ya Death Stranding Pero dicen que no le fue Muy bien Críticas No Está dividido como siempre Si Yo siento que es más La división es tajante Porque es Kojima Siento yo Hay muchos que le dieron 100 Y hay algunos Te llama la atención A ti Creo que IGN Nada más le dieron 64 Y los demás le dieron Como de 80 a 90 Te llama la atención A mí también No sé de qué voy a tratar No sé si sea bueno Pero Es que no es Como acción a acción Pero sí de acción Has sabido venderte lo Kojima Porque Los trailers Naste de Hankun ¿Qué está pasando? O sea Son cachitos Te pude haber Spoileado todo Y tú ni en cuenta Creo que el último trailer Que De lanzamiento Yo lo vi Te spoilea todo Te spoilea todo Pero Pero quieres jugarlo O sea Te da más ganas de jugarlo Es muy No sé Yo voy a jugar Cuando salga el mod El mod De Keno Rips Por Norman Reedus Nuts Pro Nuts Vas a jugar También te llama la atención Cyberpunk 2070K Sí, también A ti no A mí sí me llama la atención De hecho No hay casi Juego que no me llama la atención Porque ya sabes Que me gusta Pokémon Sí Sí me llama la atención Pokémon es chido Es un buen juego Oye, ¿se liqueó Eso de que sale Meowth Galar? Eso dicen También ganaban Como que liqueando Las evoluciones Y mucha gente se quejaba Si se llaman feas Meowth Meowth Ah, el gato Ajá Ah, ok Es que tiene la versión Alola Alola Pero según Se ve una versión Galar Ay, el Koffing Versión ese Que tiene sombreros Está padrísimo Está muy chido No, me gustó a mí Se cagarísimo Es que tú No tienes que ir a hacer Yo creo A dónde vas muchacho Voy a ganar Un sombrero así Para tu próximo video Un sombrero de copa Me gustaría Fíjate De cartón Pero sí The Stranding Sí, sí Realmente es de Repartir cosas ¿Dónde lo jugarías? ¿En PC o en Play 4? Yo creo que lo voy a jugar En Play 4 ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo más rápido Ajá Sí, porque va a tardar Más en salir en PC Y va a salir Al mismo precio Seguro ¿1200? Ajá Entonces va Pues no sé Igual y Se vuelve barato Rápido Yo siento que De serio Si no lo juego ahorita Que no creo que lo juegue Ya después No lo voy a jugar Siento que es de mame El juego ahorita Sí Pero puede que sea Un mame Justificado O sea que sí Este muy bueno El juego Porque es un juego Que no tiene multiplayer Y nada Siempre es un juego Que tiene campaña Y ya está Pero si tiene algo De multiplayer Según me escuché Pero no supe que era ¿Trabajas en un shooter O algo así? No sé No Es que no es realmente Un shooter Es realmente De gestionar Tus cositas Y llevarlas De un lado a otro Pero por ejemplo Tienes que elegir Una ruta adecuada Para llevar tus cosas Y sortear Como que las montañitas O los O lo que te encuentras En el camino Tienes que sortear Y sin que se dañe tu carga La carga también Tienes que acomodar El peso Para que no te andes Tambaleando Mientras camines Y cosas así Y creo que también Tienes hasta vehículos Y otros habitamentos Que tienes que elegir Porque si no los eliges bien Ya luego no los puedes usar Oye En el Diablo 4 Se ve que vas a tener monturas Se ve muy perro El cabello Y en Death Stranding Se quejan De que casi no hay acción Pero si hay combates Es como Breath of the Wild Es que se ve muy vacío Pero pues Realmente no es un juego Donde tengas que De hecho La trama Lo justifica bien Porque todo Estados Unidos Está que se lo llevó Como un apocalipsis O algo así Y hay como que Muchas personas muertas No me acuerdo Que año será O sea Que te digan No sé 2080 O algo así Pero se ve No tienes que saber Se ve interesante Yo sí quiero jugarlo No sé si estoy viendo O sea Pero según escuché Que eran 10 años Después de lo que estamos Ahorita 2029 Puede ser Algo así Escuché o escuché No sé seguro No va a crear Jueguenlo Igual hay que Hay que probarlo Hay que darle una oportunidad Ha levantado mucho mame Sí Yo le dije a mi primo Oye si compramos Y Micha y Micha O no sé Hace cuánto que salió El primer trailer De eso O sea Ya tiene como Dos años Ya tiene como Cuatro años ¿Ah sí? Más Como tres Mínimo Mínimo tres Pero no sé El caso que hablaban Y mostraron así Una imagen Un cachito Y te quedas Qué vergas Con eso Sí Lleva rato Bueno Saludos Ah no Luis Mansión También salió Luis Mansión Y salió ayer Y con un clima bonito Acorde a Luis Mansión Ayer hubo norte Estuvo chido No le he jugado Lo vi como jugaban Pero Ya era muy noche Pero me dormí Es muy tranquilo Luis Mansión Esos no son Así súper Movidos Divertidos Pero sí son De hacer muchas cositas Y eso es lo entretenido A mí me aburre un poco Porque no tiene música Así chida Como que es muy Música Tranquilita Pero gráficamente Neta Se ve precioso Pues Se ve precioso A lo que puede llegar Un switch Pues lo que sea Pero se ve muy bien Sí se ve bonito Es un cartoon Llevado Como lo A mí me molesta Que siempre Tentan a Luigi Como si fuera El imbécil Del bro Como si fuera El trivilín Porque En el auto Iba hasta atrás Como si fuera negro O algo así No mames Qué culero Y ahí con su Cargándole Güey Le cargan la maleta Todo A Luigi No Cargándole Porque es chingón No es un chono O algo Es un rojete Güey No Como que le hacen A un lado Al pobre No Eso se haigado También el daño De Luigi Y no hicieron nada Pobrecito Güey Soy como Hay un Bueno No hay imagen Que sea Soy este I'm the number two Because I'm shit Así Sí Por nieve Ahorita estoy jugando Luis Mansion 1 Porque nunca me lo acabé Estoy jugando en 310 Ajá Y pues Y me voy a acabar el 2 Y entonces El hombre se acabó el 3 Porque El 2 salió para 310 Y qué tiene de frente Es la misma mansión No es diferente Ah bueno Sí Frente mecánica No tardó mucho en salir el 2 Después del 3 ¿Verdad? Un verguero Tiene como 4 años Creo Para mí que había sido el año pasado Fíjate Ni me enteré cuando salió Pero pues no soy fan de Luigi's Mansion Es algo muy raro No creo que hubiese un género como ese De cazar fantasmas Ajá Porque no cuesta salir los dos fantasmas Hay muchos juegos de cazar fantasmas Sí Pero con una poltergeist Polterghost ¿Qué se llama? El aspiradorcita Ah Sí Dos cosas fantasmas Sí Hay una que se llama Ghost ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ghost house Ajá Era un juego que también era de fantasmas Pero no se jugaba así obviamente Pero también era de fantasmas Ajá Pues bueno ¿Lo recomiendas? Sí Dicen que está chido Sabe chistoso Sí Tú lo jugarías Tú te lo comprarías No, comprarlo no Tú no se entiendes Que cuesta 1500 dólares Yo lo compro Por eso no me llama la atención El suyo ya Están muy caros los juegos O le dije Está en 4000 Estaba así Empezó a hacer cuentas así Y cuando me dijo No, pues ya lo guiño Ah, qué bueno Pero bien que lo quieres La verdad La verdad No está en 4000 Nada, hasta que agulete Quise mover el tapete A ver qué hacía Ah ¿Lo hago? Esa verdad nunca existió Y vi que sí lo quiso Dicen que la PC es muy cara Pero no No, las cosas son carísimas Con los juegos Con los juegos Es muy caro comprar Ya con comprar Tres juegos Ya Ya tienes casi Todo el La moda Mínimo tienes el procesador Y la moda El procesador Ya casi todo completo ¿Cuántos juegos de Switch tiene? ¿Cuánto te cuesta un juego de PC? ¿Cuánto te cuesta un juego de Switch? 1200 ¿Cuántos juegos tienes de Switch? Yo Físicos Tres Digitales Como cuatro Cuatro Ahí Y cinco Déjala como 900 pesos cada uno Son qué Tres, cuatro, siete No, seis mil baros Ahí Nada más Unos Yo digo que ya se gastó Unos nueve mil Quinientos Diez mil Por ahí En juegos En juegos Puro juego Y la consola Como unos Cinco baros Quince baros Ya con eso Ya armás una compu decente ¿Bajarías el emulador de Switch Y jugarías ahí? No ¿Por? Porque tengo un Switch ¿Por qué haya eso? Pero estás quejando De los precios Sí, pero O sea Entonces ¿Cuándo vas a jugar los juegos de Nintendo Si están siempre caros? Cuando No sé Es que tampoco me van a tanto Atención de Nintendo Solamente como que El Zelda Y ya Pero realmente Los juegos para los 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 exclusivos De otras compañías Que son más baratos Como Aser Chains O Este Xenoblade Chronicles Que también tengo pendiente ¿Y ya has jugado? ¿El Xenoblade? No, todavía no ¿Y entonces? ¿Qué esperas? ¿No salió Monster Hunter También para Switch? Quiero también jugar Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter Para Para PC Fue la versión clásica O sea El gameplay clásico El que salió en Switch Sí No, pero yo quiero jugar En PC En Steam El Chunter El Chunter El Chunter ¿No es Monster Chunter? El Chunter Lo dijo natural, eh Bueno No sé Este Sí me llamaba la atención Pero Ya mi compu ya está fallando Ya está mucho a emprender Entonces dije No, ya Mejor Lo que hice es que fue Joder Breath of the Wild En Semo Y se ve mejor ahí Ah, sí Y me lo acabaría y ya Porque estoy haciendo cuenta así De que me llaman la atención Y si son poquitos los juegos Que me llaman la atención El problema que tengo es que Además son tres Los que quiero Me gustan los juegos físicos Ese es mi problema Ese también es otro Es chido tenerlos en nuestra Y luego los juegos en Steam Te salen como en Steam Baros Que te cuestan de 500 700 baros mínimo En consola Ajá El The Witcher 3 El Definitive Edition O Gold of the Year 130 pesos en Steam 1400 en Switch Sí 1400 Sí No tener puta madre Y se ve todo feo Sí Bueno Como mermelagoso Sí No, no tiene un chiste Pero aquí no había en el podcast Es que sí lo quería Neta Sí lo quería Sí lo quería Pero empecé a ver Todo lo que va a salir para PC Y dije no pues Yo no me arrepiento De tener una Switch Me gusta Emma No, no creo que no Cómprame un Control Pro Sí, te estoy diciendo así También quería el Control Pro Pero aquí es un genérico No, quiere el original Emma De hecho No, sí estaba diciendo Que es una de PDP De hecho Cuando termine de comprarme la compu Sí Sí me compraría un Switch Así barato Nada Para tenerlo ahí Para callarme los 5 Sí Para callarte los 5 Pinche Emma ¿Vendrías tu consola? ¿Tu Switch? No No, jamás ¿La hackearías? No ¿No? De hecho Ya me arrepentí de tener el 3DS hackeadas ¿Por qué? No me gusta hackear las cosas ya Como que no siento ¿Has jugado algo de 3DS? ¿Ahorita? ¿Qué estás jugando? Pues jugué los Maris Nada más para probar Pero no, no me gustas ¿Cómo juegas el Dragon Quest 7? En B7 así hermano Pero voy a comprar Lo que quiero comprar Lo original Ah, ok Pues bueno Yo sigo que no hackear el Switch Pero me da flojera hacerlo Es que como que es más La experiencia de las cosas originales En tuyo Es en tu mente ¿Sí? Realmente es en tu mente No, no, no Fíjate que yo no tenía Yo tenía rato que no pirateé un juego Es más conveniente Desde hace mucho Desde que nos mudamos acá No he pirateado No he pirateado ningún juego Solo dos El del Ganso Y el Call of Duty Que salió de la segunda guerra El último que salió Pero mi compu no lo jala Se ve turbo pesado El pinche juego Y ya O sea Esos son los únicos dos juegos Que he jugado a piratones Todos los demás han sido Free to play Que he encontrado por ahí ¿Y qué esperas para jugar Brother of the War? Lo tengo que comprar también Está buenísimo Sí, la verdad Sí, está chido ese juego Es muy bueno Juegalo Lo voy a comprar ahorita Se me dio el tiempo Así jugando Es muy entretenido Voy a ordenarlo nada más Conste ¿Me estás retando? Sí Sí Cómpralo ahorita No, es que estaba pensando También es que el Dragon Dogma Y el Y el Dragon Dogma Está ahorita en 500 baros En Play 4 Ajá Y el Dragon Quest Builders 2 Está en 800 baros ahorita Y juntos sale para el B2 de Wild Es que sí ¿Y el juego de caño es? ¿2007? ¿2008? Pero es que siempre hago lo mismo Siempre como que le doy prioridad A los juegos baratos Y como que al final No termino jugando nada ¿De qué año es el B2 de Wild? Creo que es 2017 Ah ¿2017? Porque aún no termino No juego tampoco God of War Ni Spider-Man Ah, yo creo que era el God of War Ni Red Dead Redemption Ni ¿Te los compraste? No Pero no los he comprado Porque luego le doy prioridad A los juegos más baratos Que están en rebaja Aunque son más difíciles De conseguir en físico Siempre es de rebaja De prioridad Yo me compré Shaddai No lo he jugado mucho Porque es en japonés No entiendo nada Sí he avanzado y todo Pero pues no entiendo ni vergas Lo hubieras comprado en Mercado Libre Sí No estaba Bueno, sí Pero muy caro, creo yo Bueno Ya, saludos Sí, ya Vámonos Tengo sueño Tengo que trabajar mañana Ya no tengo sueño Sí, ya te estuviste durmiendo Bueno, los saludos A ver Dice Arroba Disco Tracks Ojalá lean mi historia Y manden saludos A la racita del cero de la historia En Iztapalapa ¿Qué historia? No apuntó nada No sé No, chavo Aquí no sé Lo que usted quiere A ver No es cierto Puede que la leamos ¿Quién sabe? No estoy seguro Dice Arroba Mini Ninja Anécdota de terror Que llegue el libro Que habías explorado Por mucho tiempo Y que la paquetera Lo transporte en cubetas Ah, pues al ninja Le colaboró en un libro De, ¿cómo se llama? 50 años No, 50 años De libro vaquero Hizo varias ilustraciones Y le dieron el libro Pero parece que Se vinieron en el pinche libro Y ten Pinche libro Y todo culer Pero culerísimo Le dejaron el libro Y lo peor es que es una edición Que ya no hay repito Que viene autografiado Por no sé quién vato Que ya se murió Entonces ya No, el autógrafo no Y la de papel Hecho del árbol más viejo Del club Viejo, sí Del edén Y pues ahorita Este, se va a pintar La máscara Y va a ser una matazón En DHL Así que Yo le dije a Rolando Que, que Milly Lo redibuje todo Y que le mande Los archivos A Rolando En PDF Y ya lo imprima Y se lo engargolo No, pero usted tiene que ir a pelear A DHL Porque está bien culero Es que quedó culero el libro Yo le dije Ponte Ponte perra diva Cuando marques Oiga, es mi libro Porque aquí Tú sabes en este libro No mamacita A ver Yo sí Yo sí Soy más importante que tú ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? El de este Pero sí La de esta sí está muy culero Yo no sé cómo Le van a hacer los DHL Porque tiene que responderle Esa madre, güey Según por lo que vi Era de Mente de Slug Y supongo fue la ilustración Que la imprimieron, ¿no? Que era la quebrieba En la oscuridad Sí Y mamó Qué culero Neta, ¿qué estaban pasando? ¿En qué pensaron, güey? Yo le imagino A mi la ninja Dice una grosería fuerte Hijo de su puta madre Son unos torpes No, que mente madre Mente madre, ninja, ¿eh? O sea, rompe cosas Tira cosas así No, no, no sé Yo te iba a decir ¿Sabes qué? Pásame el número Tu número de guía Y yo me apelé por ti Así con la doña Que me puse de mamón Sí, sí, sí Ya, yo por eso Me encanta la vergüenza Mínimo que le den un saldo O yo qué sé En algún lugar Sí, pero el doble o triple Sí No sé Yo le dije Es que yo colaboré en este libro Ya no se puede conseguir ¿Qué va a pasar? O sea, a mí me tienen que dar otro libro No sé cómo lo van a hacer Porque yo otro libro Dejan en el tiempo No sé, me vale verga Maten al que me transporté Esta chingadera Pues yo quiero este libro Bien A no sé cómo le van a hacer papá No, no llores No, no A ver, ven Tráeme el supervisor Me vale verga Que tú me seas tu supervisor Ven Si yo por 100 pesos De Total Play Le armé un argüenda A la vieja que me atendió Dijo Oiga, lo que pasa es que me cobraron De más 100 pesos Pero no entiendo por qué Ah, lo que pasa es que Se cobró proporcional De su paquete anterior Al nuevo Y hubo días de diferencia Creo que eran como 2, 3 días Y eso fue lo que se le cobró de más Pero eran como 200 pesos No, eran como 100 y cacho Y dije A ver, a ver, a ver Me está diciendo que El paquete más caro que contraté Me estaban cobrando Una diferencia Del paquete más barato No encuentro sentido Josias que se le dijo Que en la fecha próxima A su corte Este Desde ahí se iba a tomar Para Hacer un cálculo Reajuste en el cobro Y dije A ver, a ver Del paquete anterior Me lo divides en 30 días Me salen como 23 pesos ¿Por qué me estás cobrando 100 y cacho? Si son 2 días Entonces nos damos Otros 60 pesos No, señor Es que ese es un cálculo No, no, no Estás hablando con alguien Que no sabe Dame este cálculo Y neta se me puso Super peidísimo Ajá Y le dije Te voy a comer Dijo No, señor Es que estuviera en mis manos Pues claro que está en tus manos A ver, ¿tú vas a regalar 100 pesos? ¿Verdad que no? Yo quiero ese minero de vuelta No, señor Es que Ya la deja Se lo pongo personal Dijo A ver, espérenme Y me colgó Fueron como 6 minutos Y dije Ya me colgó realmente Y estaba bien pedido Pero estaba bien putadísimo Y ya como dijo Bueno Y ya como Creo que es esa hora Que le llamara yo Para que me viera a marcar Dijo Sí, bueno Este, ¿qué pasó? No, ya se le van a dar sus 100 pesos Dije No, no, dijo Ya tengo su folio Dije ¿Y folio de qué? De sus 100 pesos Y así como que A ver, dímelo Y ya La apunté Bueno, muchas gracias ¿Y con eso qué haces? ¿Ok? Es que me estaban cobrando 100 pesos No, pero con el folio ¿Qué haces tú? Ah, para asegurar Que se haga válido Ah, ya Y sí, ya Me lo devolvieron Pero es que No mames 100 baros Así nada más Porque sus huevos Dijo No, es que no se le puede devolver Es que no se le puede devolver Es que no se le puede devolver Y yo Claro que sí No, aquí le voy a reclamar No, este está bien putadísimo Por 100 baritos O hay gente por un libro Que no haría Me grabaría Continúa Saludos Dice Nao ¿Qué es lo que más te has ahorrado Y has disfrutado por hacerlo? Gritarle a alguien por 100 pesos en Total Play Una de esas serían lo más chido Este Diría que Cuando Compré el VR Probablemente Lo compré Pues Las ofertas de reposición De buen fin O Hot Sale Que te reposición Dos, tres meses Y eso mismo Lo se me abona Y pues se ahorra un chingo ¿Y lo que arrastra en un Xbox One? ¿No? Ah, también Yo creo que los audífonos Los que costaron de 4 mil A 1800 ¿Y tu Telesota esa No ahorraste mucho también? Sí Estaban como en 9 mil Y me salieron como en 7 mil Doscientos Creo Y todo por las ofertas de buen fin Es que yo sí me espero a ¿Y esa laptop que está ahí ¿No la compraste como a mitad del precio? Ah, sí Estaba de 24 mil Segura en la exhibición Y salía como en 12 mil 500 Así que te digo Que es todo lo que compras Lo ahorras Sí La gente Aquí porque Creo que no se acostumbra Pero Cuando hay Había asesinatos en casa Si empiezan a vender todo Ahí estaría Nau En primera fila Sí Oigan, aquí está el espejo Donde se miraba La doña Todavía tiene sangre ¿Cuánto da? Este Cien pesos Órale, va Todo maldito Los objetos de Nau Lo otra vez compré En Amazon Cuatro Botes de suavitele Tres litros Condones reformation Estabas lavaditos Y lo vuelven a enrollar Y este Como así Aunque así Lo estabas pensando No, nunca usé un condón ¿No? No Bueno Y te ha besado Y Al final me decía Me mandó un mensaje Este Mi banco Me decía ¿Quieres pagar eso con puntos? Y yo Por supuesto que sí Y me salieron ¿Qué? Cuatro por tres Dos ceritos Entonces omité Por nada De hecho Le echaba Tres tapas A cada bala Cuando nomás Le echó Media tapa De las tapas Grandes Tu mamá Bien orgullosa Viene en el cielo Así Ese Ese es mi gordito En su planeta En su planeta Alguien nos hace Una tele Muy buen Chico Ese Ese es mi hijo La lab Fue un ahorro Bastante grande Pero es que Estos precios Que veo ahorita De esos tipos De computadoras Más o menos Oscila por eso Entre 15 mil 16 mil Si fue una oferta En su momento Porque fue hace dos años Ya casi Entonces si fue una oferta Ajá Pero si me voy a dejar Con la duda De que tuviste una computadora Que costaba 20 mil pesos Y nunca supe Qué tarjeta era Y yo te dije Oye Esa que es O cuál me conviene Esa o esta Tú me dijiste No esta Yo no supe La otra Como la vi Yo no sabía En computadoras En ese momento No sé Si era una tarjeta 1060 1070 No te hubiera dicho No te recomendé La otra No Le dije Bueno Entre esta y esta ¿Cómo me recomendé Esta? Porque Era como 8 mil De diferencia Porque no Para empezar No había 1070 En ese entonces Era una Predator Y costaba 40 mil Su precio original No me acuerdo Qué pasó En esa época Por 40 mil Yo creo que Si era una 1070 O 1060 No porque no había 1070 en ese entonces Pudo haber sido Una 1080 O una 1060 Creo Una laptop de 40 mil Hubiera tenido Una 1080 Ah si Un cagado Pero pues No recuerdo Realmente A lo mejor Ni te alcanzaba Creo No si me alcanzaba Si ponía la diferencia Si Pero te pregunté Oye ¿Cuál me conviene? Y tú Y me guié contigo Y siempre tengo la duda De cuál Era esa pinche Yo no recuerdo Pero no te había recomendado La menor La menor No te la había recomendado Yo Exacto Yo siempre recomiendo Lo top Yo me guié Esa compu Por la tampita Por las recomendaciones Que me dijo a mano Dije Si te lo dijo Es porque está bien Créele Traje en Nintendo Yo creo que la otra Estaba más gastada O algo No me acuerdo Pero estoy seguro Que no te lo recomendé Porque fuera más barata No Fue porque era La más chingona La más mamalona La más perrona La verdad Si me ha A lo que Si me ha servido mucho Si te ha gustado Ya puedes jugar Tus juegos de Wii En 60 cuadros Y ya Que estás mamando Precioso Mario Galaxy Te aguanta un roto Te aguanta Dos años Yo creo Fácil Entonces cuando Resident 7 Resident 2 Y al lado Pues bien Entonces lo que también Corre es Gears 5 Que sale Y esas cosas Si ves cuando Reproduce Shenmue Ah pero Sale mal No sé por qué Ah es el problema De juego Sí Pero ya Sigue con los saludos Bueno Eso ahorrado Saludos a Ninja Y que haga su desverga Su desverga Dice Dice Explica la llegada Del norte Eso lo pasa En Veracruz Ah el norte El norte Pues es que Al ser playa Cuando nos llegan Así los nortes Llegan muy fuerte Porque pues ahora Si que no llega Pero que es el norte El norte pues son Bien Ráfagas de viento Muy fuerte Lo posiciona en el sur Ajá Que también hay una surada ¿No? Surada Así que es Pero ese es aire caliente Cuando es el norte Es cuando llega Aire frío Aire frío Muy fuerte Entonces este Aquí pues nos espanta Porque uno Es tierra O sea es un polvadero Bien culero Dos Este baja las temperaturas Y como somos tipo fuego Con 20 grados Ya estamos mamando Ya estamos con suéter Yo traigo suéter ahorita Te traes suéter Y creo que no estamos Ni a 22 ahorita No estamos Creo que estamos a 19 Creo Porque está el clima No en la mañana En la mañana estamos a 19 Creo que estamos a 26 Ahorita ya Ahorita ya refrescó Y todo Digo ya Se estabilizó El calorcito Pero mira Ahorita estoy Yo tengo frío 22 grados 22 grados Y ya estamos Y en otros lados Eso es calor Ajá En Jalapa es un día mes Es normal Y en Jalapa Luego amanecen en 5 O 7 grados Y cualquier pinche día No es necesario que sea Este Diciembre Ya son 5 grados Siempre hace frío allá Y está templado Y con chipi chipi Yo espero que a mañana Siga así Pero sí Ojalá Pero Mejor para mí Mi procesador Ajá Sí porque Aquí tener AMD Es la muerte Porque se calientan Bien rápido Los procesadores No los Intel también Los Intel también se calientan Pero bueno Intel se calientan Menos que AMD Es lo único que sé No No ya no Pinche Mi procesador turión Se mamaba Me parecía un hornito Esa madre Pues sí Los Intel también Llegaban a 80 Con nada Pero siempre cuando hay norte Aquí en Veracruz ¿Cuánto dura? ¿1 o 2 o 3 días? ¿Cuándo mucho? Sí nada más Y luego ahí anda Templadito y ya No dura mucho Pero cuando es huracán Sí nos pega Porque pues no hay montaña No hay nada O sea entra como Este Pedro por su casa Igual en la zona de La península Yucatán Siempre que entra un norte Les carga la verga Porque no hay No hay nada que les detenga Entonces Tuve entendido que ayer en el norte Hubo un muerto Que según el señor Se fue por su lanchita A navegar O a pescar ¿Por qué no verga? No sé Porque estaba bien perro en el norte Pero pues por mis huevos Voy a pescar Y creo que se le rompió la lanchita Y se murió ¿Como ya lo contamos? No ¿verdad? Sí Sí, ya lo contaste Me siento estúpido Eran dos Y uno sobrevivió Pero el otro no Gracias por el señor Se voló un tanque de agua De rotoplast Y no me olvidó todavía Del carro que se le Un camión Se le levantó la vara Porque Está mal hecho el camión No tiene Igual los camiones aquí Están bien culeros Ya se le voló la La tapita ¿Tú lo compartiste? Una tapa como de tres metros Salió volando O como lo dices tú en tu cuenta Este, sí Y en la horreada Del tecnológico Este, ves que tienen Un espectacular Sí, grandote Se le empezó a caer cachos De metal Y tuvieron que barrer Toda la zona Porque eran cachos Así como de este vuelo O sea, desde arriba Los ves chiquitos Pero cuando cae Más este, amata esa onda ¿Qué estás haciendo? Continúen Que ya es mucho Pero bueno Más saludos Yo en lo que estaba buscando Yo le mando saludos Pues a Miguel De Wow Como siempre Comentarios de YouTube Eh No sé Te voy a buscar Comentarios de YouTube Y este Pues A la vaca A la doña A Jebus A Lorriega A Aldo Y a sus dos hermanos René y André Este Eh ¿Qué otra? Eh Ya no recuerdo Qué más A la herida De los perros Este ¿Qué otra? A la herida De los cuchillos No, no va a sanar Porque no No va a ver el programa Eh Y ya Ok, Jiruga Ya dije Jiruga ¿Verdad? Ya lo dijiste Ya Y este Ah, eso no sé Ay, a mí tú Carlos Porque siempre ve el programa Ay, qué buenos saludos Ay, yo creo que él salió A correr Y estaba en un hortazo Y dije No, la verga Se me dijo Le damos muy rápido Y saque hacia la verga Sí, güey Sí, esto Esto Interesante Güey, a mí A mí Iba caminando Y de repente me movía A mí Me movía Luego daba pojos Y el mismo pinche fuerte No podía avanzar Porque me O sea, no podía Dar el siguiente paso Porque esa madre Me hacía para atrás A mí lo que me molesta Como tengo el pinche cabello Ya largo Y esponjoso Con tantito norte O sea, todo se me llena de tierra O sea, y era una comezón Que tenía el trabajo No, hombre Creo que Mi amigo más delgado Que conozco No sé si está Entre Julio O Johnny O Johnny Jonathan Ajá ¿Quién dirías que es más delgado? Jonathan Jonathan Ajá ¿Quién dirías que sí lo podía ver volado? Tal vez A lo mejor el viento no afecta Porque no le da Ajá Pero si alza los brazos Nada con que haga así ya Puede controlar y volar Podrá planear Si le pongo una cuerda y lo lanzo Lo podría hacer como una Ajá Que es un papalote ¿Verdad? ¿O qué? No mames Pues no sé YouTube Güey, le puse Cállate Me gusta el norte Con frío O con lluvia Pero el norte Con calor Ay, qué horrible Sí, el norte con calor Porque estás sudando Y te llenas de panesas de tierra Y te pega aquí Ay, no, no, no Qué horrible Aparte de mi ninja Luego dice Arroba Sakuragi 2788 Lleva rato que no No Mandamos mensajitos Este vato O vata Y dice ¿Se van a disfrazar? Yo no Yo tampoco Este De los comentarios Del video pasado Te radio, verga ¿Qué? Pregunte Que preguntó Sakuragi ¿Se van a disfrazar? No ¿Se van a disfrazar alguna vez? Ah De momia nada más Hace mucho Ah, de veras Ah, y de cablam De Henry Ah, se lo recuerdo Y ya Sí, ya De fantasma Con una cajita de marinela Que llamamos Una bolsa transparente Y de esa cajita de marinela Con dos hilos Horrible mi traje Y ya Creo que yo una vez Me enfasé de vampiro Hace muchos años Sí Y este Pero ¿Tú lo hiciste O por tu mamá? No me acuerdo Creo que yo O los dos Sí, creo que los dos De vampiro Creo que también Me enfasé de vampiro Sí es cierto En una cena Con unos amigos Porque íbamos así Todos como góticos Tipo victoriano Ah, hace como Cuatro años Ah, no hay de Santa Claus Cuatro, cinco años Sí, pero no se me la cuenta ¿Por qué hay de Santa Claus? Eh, los comentarios De YouTube Espérate, espérate Fanta, espérate Arroba Ferreira Me dice Yo gusto participar En una negra Paranormal Apabato este Saludos a Ferreira Ok Y a MexicanJoker W Arroba KWC MexicanJoker Esos son los primer episodio De la temporada De South Park Cero, cero, cero Dice Yo también Yo también Él también Le responde A Ferreira Yo también Que quiero decir Por una anécdota Pues mande un video Mensajito Too late Too late ¿Tú late? Ya, ya Para el siguiente año No me voy a guardar Bueno, tal vez En la novia Y de Facebook No, me falta Yo voy a decir Ahora lo de YouTube A ver De YouTube Del video anterior José Antonio Molina Suárez Pone Yo sabía que los hombres Nos parecemos A la mamá Y las mujeres Al papá Del minuto 530 Que estamos hablando De Los genes Ajá Abel Jiménez Pone Hay un reñón En el video podcast Dale que se lo moche Pues si ya me voy a guardar el cabello Guaguarón2788 Dice Me enamoré de la hermana de Rol No la conoces en realidad Así que No puedo decir eso Que ese trauma Es un encanto Bueno Y este José Antonio Molina Suárez Ponce De la hora No sé Algo correspondiente Al minuto De la hora 2 Dice Se llama Ganga Es una religión africana Se supone que Las ollas que hacen en la imagen Con palo Tienen el alma de una persona Con la cual hacen un trato Con el alma Que les va a ayudar En todo Y ellos les van a dar regalos Con comida y flores Y sacrificios de animales Algunos ponen más restos humanos Para que el nangna Sea más fuerte Ah De haber sido de lo de Que Los troles No Lo de Tepito Que encontraron restos humanos Y esas cosas Ah Y si hay visto los videos De los africanos Que tienen como que sus Como unos trompos ¿Cómo lo hacen? A ver dime Hubo una vez un video Que Están como en un festival de noche Y están con esa onda Girando Como sombrilla Girando Lo que sea Y se ve que sale Un wey de abajo O sea una persona Está metida ahí Ah si Pero como gira tan rápido Aquí me explica No se Es que si son Pueden ser trucos Muy elaborados Pero también puede ser real No se Pero es África Como van a ser Elaborados estos trucos No creas mal Voodoo es Fíjate que En el World of Warcraft Los troles No se si Los Los que tienen colmillos La raza Siempre que hablas con ellos Y terminas de platicar con ellos Se van Y Casi siempre te dicen Aléjate del Voodoo Siempre te dicen eso Aléjate del Voodoo No juegues con el Voodoo Pero todas las razas Te dicen Bueno solo ellos Pero siempre te dicen Aléjate del Voodoo Me da risa Esa era una buena Tarjeta gráfica Coso Coso de Jersey Dice A mi me gustaba El episodio de las ardillas Donde sale Mr. T Ah si cierto Y ya Y dice Jaja Esta perra El titulo El titulo No entendí El titulo Yo tampoco Aparece Era Voloban con pelos Porque mi hermana Trabaja con pelos Bueno De cortar pelo Y ya por eso le puse Voloban con pelos Bueno ayer no le puse Le puso pronto Tú dijiste Tú siempre recomiendas Un nombre que te dice Voloban de algo Es tu gag Es que No sé Me gusta Uno pensando en Que puede combinar Un analagrama Podrá ser Pero no Voloban con pelos Como Aparece Lleva Saludos Facebook Y pone Yuki Soto Yo quiero saludos Aquí están tus saludos Y me pregunto Si en Oaxaca Donde vive No sé si Tengan anécdotas De paranormales Si tienes Mándanos un mensajito O un video O un audio Y puede que salga O para el próximo año O para la hot sale Pues cómo va a salir Si está viendo Este video Publicado Donde Bueno Tú sabes Bueno Bueno Ok Saludos a Aldo Rivera Dice saludos Y a Berserk Punks Dice Mándanos saludos Y a mi esposa Laura Saludos a Laura Que muchas gracias Que nos ves Y a Berserk Punks Muchas gracias a todos Igual si Berserk Punks Y su esposa Laura Tienen alguna anécdota De terror Pues igual No las pueden mandar Y a ver que se le hace Para el próximo año Pero mínimo que si Ya esté ahí guardada Ok Va O para la hot sale No sé Y como me gusta Pusieron Glass Glass Saludos a Glass Glass Y a Yuki Soto Esos fueron todos Los saludos Comentarios Y anécdotas Que fueron enviados A este su Podcast favorito Supongo yo Pues supones mal Bueno Pues muchas gracias Gracias por vernos Escuchando El episodio O escuchado No sé cuánto Vaya a durar Este episodio O sentido O sentido Espero que les haya gustado O no Quién sabe Sale Dele compartir Dele me gusta Muchas gracias Porque creo que fue Punks también Que compartió Y etiquetó a un amigo Pero como no puedo ver bien Desde la aplicación Creo que fue Lo hizo Pero muchas gracias Sigue Sale Bye 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 Segunda Hola Lo van Lo van Es Lo van Gracias.